¡Uuuuh! ¡Eso! ¡Ey! Es el nuevo día ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Ven a bailar! ¡Ven a mí! ¡Que nos dé unas gracias a la maestra! ¿Cómo dice? En cualquier lugar Junté tu mejor vestido Hablala quien amas ¿Cómo dice? Buenas, buenas Buenas, buenas Familia, gracias por acompañarnos Estamos con toda la energía del mundo Mi nombre es Juan Barragán Y estoy muy contento de que usted Nos permita ingresar A su casita, muchas gracias Señor, señora, señora Dele permiso hoy a su marido De que haga todo ¡No! Ya está bien, señora Haga todo lo que quieras Exactamente Oigan, pues bueno Tenemos muchísimo de que platicarles El día de hoy Celulitis Bueno, pues tal vez no sea Así tan terrible, verdad Ver a un cirujano Y vamos a platicar con él ¿Qué les parece? Muy bien Oigan, también ¿Es posible encontrar el amor de tu vida En redes sociales? ¿O prefieren conquistar a la antigüita? Díganos qué piensan de este tema, Tabu Ay, antigüita Oigan, la vida Pues ya sabemos que es bella Ya venimos a disfrutarla Pero, ¿qué creen? Se ve mejor desde las alturas Ceci Salamanca Nos va a compartir una experiencia Que te va a despertar Los deseos De hola ¡Ándale! Buenos días, querido gente Mi querido público Oigan, no, no diga que tarde Es que andaba hablando Con un artista Que le andaba preguntando ¿Cómo? ¿Le hiciste el fuchi o no le hiciste el fuchi? ¿A quién? Van a ver más adelante Qué famosa le hace el fuchi Pero descaradamente ¿A quién? Vamos a celebrar a otro famoso Pero a un famoso internacional No se lo pueden perder Porque ya empezamos aquí ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Ay, ay, ay! Pues ya estamos aquí en la cocina. Dicen que es una barra, ¿verdad? Es una barra. ¡Ay, qué modernos están, maestra! ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Yo muy bien, hijo. ¿Cómo me ven, chicos? ¡Ay, qué morada viene, de morada! ¡Ay, por qué más o menos! ¡Aria! Si me puse esta blusa porque es el color del año, el beri-peri. ¿De verdad? ¿El beri-beri? El beri-peri. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí dolidos! ¡Ni Ceci Salamanca! ¡Buen día! ¿Cómo están? Hola, yo encantada, feliz de la vida y lista para platicarles de lo que les voy a mostrar hoy, pero en un ratito más. Traigo una cápsula que ni se imagina. Casi, casi se fue a tocar las nubes, ¿eh? Casi, casi se fue a tocar las nubes. Pero bueno, chicos, yo quiero compartir rápidamente con todos ustedes una frase o un dicho más bien. Este dicho ha pasado de generación a generación y seguramente lo han escuchado de sus abuelos, de sus padres y posiblemente hasta la maestra nos lo ha dicho alguna vez. ¿Alguna vez? Claro que sí. Y muchas veces, hijo, porque es un clásico. ¿Cuál es? Clásico. ¿Cuál es? Los dichos clásicos. ¿Cuál es? Camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Corriente. Tú no me interrumpas cuando estoy hablando, caramba. Cuando dice corriente. ¿Qué? Me volteé a ver cuando dice corriente. Ay, bueno, con esta niña. Tú eres desobediente. Rebeldías. Oigan, chicos, ¿y qué significa camarón que se duerme? Se lo lleva la corriente. Pues yo creo que, a ver. A ver. Si hablamos de oportunidades, creo que es que tenemos que estar con los ojos bien abiertos cuando llega una oportunidad para tomarla, porque de pronto está aquí y no queremos ver. Así que, ojos que no quieren ver. Corazón que no siento como ir. Esa es. No, no, es que ya parece. Es otro dicho, ¿no? Es como que si no te pones las pilas, se te pasa la oportunidad. Exacto, ¿no? Si, camarón que se duerme no sirve para. No sirve para. Perdóname, hija. ¿Qué te ha pasado? Oiga, maestra. ¿Tal uno? Porque está esta maestra de tu reta. Oigan, pero les ha pasado, por ejemplo, que en el amor de pronto decías, es que era ahí, era ahí, se me fue, o no les ha pasado. Ay, sí, sí. ¿Te cuento? Cuenta, tiene un tiempo. ¿Te platico? Sí. Ok. ¿Cuánto dura el show? Ay, sí. Exacto. No nos va a alcanzar. No, se ha pasado. Pero sí, claro, siempre pasa, por supuesto, ¿no? Que de pronto te aferras, y es que cuando no funciona es cuando más, ahí estás. Está uno, dale, dale. Oigan, pero yo también quiero preguntarle a usted, señora bonita allá en casa, señor de familia, ¿qué es lo que piensa usted precisamente cuando el camarón se le duerme? Ay. Camarón que se duerme. ¿Qué te le fue esto? Yo me divorcio, hija. Ay, madre. Yo me divorcio. Si se duerme el camarón, me divorcio ese mes. No sé si sea síntoma de COVID o algo, ¿eh? Pero está raro. ¿Quién sabe? Bueno, que nos comenten en redes sociales si se le ha adorbido el camarón y se lo ha llevado a la corriente. Recuerde que nuestro hashtag es Viva la VIMX y vamos a estar leyendo todo a través de las redes sociales. Exacto. Hashtag el gatito. Oye, que nos manden saludos de todos lados de la república, porque luego los vamos a leer en un momentito, ¿verdad? Oigan, bueno, yo vengo flipando. ¿Por qué? Flipando. Y espero que estas felicitaciones lleguen hasta la madre patria, porque celebramos el cumpleaños de uno de los cantautores más exitosos de España. ¿Quién? Oigan, las mañanitas. Esas son las mañanitas. Ah, esas son las mañanitas, pero el cumpleaños es de José Luis Perales. ¡Oh, enorme! ¡Seguramente nos están viendo! ¡Gilipollas, hijos! ¡No, eso no les dicen, maestra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pues, enhorabuena, ¿no? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta? Pues, muchísimas. Pero fíjate que estas mañanitas, qué bueno que las pusieron, porque si seguramente alguien ahí en casa está cumpliendo, también se las mandamos. Exacto. Bueno, a mí me gusta... ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿Es de él? Sí, claro. No me gustan, pero la verdad es que no me tocaron tanto mis sus canciones. Cés y yo somos otra generación. ¡A nosotros! ¡A mí pónganme malo! ¡No, bueno! ¡Qué bien los veo! ¡Qué bien los veo! ¡Papirro! Sí, póngales reggaetón, si no, no entienden de canciones. Oye, pero aquí se van a cultivar estos milenios. Nos vamos a cultivar porque todos tenemos que aprender unos de los otros, ¿verdad? Exactamente, por supuesto. Llamas para decirte que te marchas, que ya no aguantas más que canciones. Era un poeta, ¿no? Oigan, oigan, déjenme decirles que para celebrar el cumpleaños de José Luis Perales y para celebrar que estamos estrenando programa, voy a hacer una vistecisa. ¿Una qué? Está una vistecisa, un convidio. ¡Hijos! ¡Yo voy a poner los vasos y las servilletas! ¡Yo voy a poner los vasos y las servilletas! ¡Y me dan 500 pesos para comprar los visteces! ¡Ah! ¡Ahorita paso por la cooperación, eh! ¡Como están muy caros! Se me hace que quiera ahorrar, que eso parece tanda, ¿no? ¡Ay, bueno! ¡Ay! Tú no vas al convidio. Oigan Maestra, con su sueldo, yo creo que... ¡Le alcanza! ¡Le alcanza! Para pagar, ¿no? ¡Papá y sobra! No, pero es para que se sientan integrados, hijo. Deberíamos invitar a Perales A que venga Oigan, José Luis Perales Pues obviamente José Luis Perales estudió ingeniería ¿A poco? Sí, estudió ingeniería ¿Y qué lo habrá llevado a la música? Pues obviamente alguien El talento Luisa Fernanda seguramente le endulzó el oído Ojalá Hubiera sido un honor cantar para el maestro Perales Oye, y compuso muchas canciones Sí, ¿se acuerdan de esa? Dime, ¿por qué los niños no sonríen? No, oigan No, pues tienes tarea hoy ¿Sabes qué? No me la vas a creer, Luisa Pero casi no escucho música ¿No? Más que aquí en el programa La de Buenas Buenas ¿Qué es eso? Ay, la chicharra La chicharra Llegó el momento El momento, chicos ¿Cuál? El momento viral Ay, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque quiero que vean rápidamente esto Porque está causando furor en redes sociales Y es precisamente cuando este gato Veanlo, por favor Bueno, pues yo no sé Si la relación que tiene es el gato y la dueña Y todo lo demás Pero, ¿les parece si lo vemos? A ver, a ver Claro A ver Allá 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 ¡Adiós! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! Estoy preocupado. ¿Por qué? Pero no por el changuito, por Juan. ¿Qué pasó? Pues Juan dijo que era un gato. ¡Ay, Juan! ¿Cómo se la dice al que confunde? El que confunde los colores es el... Naltónico. Naltónico. El que confunde las palabras es el disléxico. Ándale. Y el que confunde los animales... Solf. ¡Barraganesco! ¡Barraganesco! ¡Qué bonito! Este video lo vi justamente ayer en el perfil de Talía y ella comentaba que sigamos teniendo fe. Y claro, cuando no pierdes esa fe y sigues haciendo el intento, y vean, logró resucitar al changuito. No hay que claudicar. Y verdad que Talía es una mujer muy positiva que siempre comparte cosas lindas en sus redes sociales y qué bueno que nos compartió esto. Oigan, ya estamos listos y que viva el chisme. Ay, es que hay tanta cosa, verdad, que ha pasado. Y botoneras tenemos. Botoneras. Chicos, acuérdense que si les gusta la nota le dan en el azul. Ok. Ay, me suena como el bíter, ¿verdad? ¿Y si no? Si no estamos de acuerdo o algo, te debatimos. Le das el... Exactamente. Ok. Ahí les va. Vámonos porque... Oigan, pues qué polémica con que si va a haber serie de Paco Stanley, si no va a haber serie de Paco Stanley. Y es que, bueno, se ha visto que ha habido una enemistad muy evidente entre Mario Besares, Paola Durante, quienes fueron encarcelados porque lo señalaron como presuntos culpables de esta situación contra el hijo de Paco, que es Paul Stanley, que es conductor de televisión y actor. Y fíjense que le preguntaron que qué onda, va a haber bioserie, no va a haber bioserie. Y si ya Mario Besares y Paola Durante han tenido contacto con él. ¿Saben qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Ay... No, nada. Ni Mario Besares. No, no. No, yo no tengo comunicación con ellos. ¿Pero darías autorización si ellos te lo pidieran? El gato lo está haciendo el... Nuestro abogado, licenciado Pous. Ok. Él lleva todo lo de los derechos de mi jefe, entonces... Pues ahí, ahí estamos en buenas manos. ¿Pero tú si lo quieres hacer? ¿Quieres contarle la historia? Pues no sé, no lo hemos platicado. La verdad es que... Se atravesó, te digo, todo esto de... De la pandemia, de las fiestas... Pues, mira, está hablando ya de abogados, ¿eh? Entonces, significa que esto... Y de un buen abogado, además, que está muy metido en el mantenimiento. Claro. Significa que va para... Pues es que mira... A ver, ¿qué piensas? Le están en... A ver, ¿tú qué dices, Roberto? Yo estoy a favor de cómo lo maneja Paul, porque he visto varias entrevistas de él. Y justo hablando de esta enemistad, como que se mantiene mucho al margen también por respeto a lo que fue en su momento, yo creo. Ok. Y... Pues así hay que hacer las cosas. Tú, mi Gaby. Mira, yo también estoy a favor, pero tanto de Paul como por el otro lado, porque Mario Besares y Paula Durante dicen que ellos quieren hacer la serie también de lo que ellos vivieron. Exacto. Entonces, también hay que ver, claro, el otro lado, que por supuesto que también causa morbo. Mira, aquí la cosa es esta. Obviamente, no es objetivo, y perdón, Paul, me cae súper bien, lo admiro, creo que heredó todo el carisma de su papá, pero aquí las cosas como son. Yo creo que a él no le conviene que Paola y Mario cuenten su versión, porque sería manchar la imagen de su papá. Y ahorita lo que estaba haciendo una televisora, que van a sacar la bioserie de Vicente Fernández, es que lo van a hacer mediante, tomando en cuenta el libro de una periodista, que es Olga Warnat, que habla de todas las cosas tan negativas, o más bien las cosas negativas de don Vicente, y obviamente la familia no quiere esto. Bueno, yo sí estoy de acuerdo que Mario y Paola cuenten su verdad, creo que vamos a ver algo incómodo ahí, porque vamos a ver una cara del señor Stanley, que aunque es muy amado y lo seguimos recordando, pues no es tan positiva como a la familia le gustaría. Ya le picó el rojo por mi Mitch. Yo no estoy de acuerdo, porque cómo, o sea, ¿por qué manchar además la historia de alguien que ya no está con nosotros? Es que no es manchar, amigo, es nada más contar las cosas a una perspectiva. Por el morbo, sí, pero... Sí, y te voy a decir una cosa, mira, yo trabajé con Paola durante, hace muchísimos años, y la verdad es que sí, me llegó a contar ciertas cosas que yo, se me estremecía el corazón cuando me decía, Gaby, es que no sabes por las que pasé, o sea, literal estaba yo en los separos, y decían, ay, es que la culpable es una persona de pelo castaño, ojos cafés, yo la veo con ojos cafés, y ella, es que tengo el ojo azul, soy güera. ¿Tú cómo la ves, compañero? Pues yo creo que tiene usted el ojo azul, el ojo café, o sea, de verdad, de la pintaban de una manera en la que me dijo, sufrí mucho. Ahora, quizás estamos suponiendo, Mitch, de que se va a manchar la historia de la vida de Paco, dependiendo de lo que ellos cuenten, quizás si no. Pues es que sí, y mira, yo tengo, ya entrevisté tanto a Paola como a Mario, y sin duda alguna van a salir cosas incómodas para la familia, entonces, esto va a dar mucho de qué hablar, pero vamos a ver, hay que dejarlo. Oye, Guillermo, pues que anda en todos lados el licenciado, anda apoyando. Todos los pleitos. Está llevándole también todo a Alicia Machado, le está llevando a Ninel, le está llevando a todas, entonces, bueno, pues está trabajando. Hay que tenerlo de nuestro lado. Exacto. Amigos, cuando manejen, vayan con mucho cuidado, por favor, porque los accidentes están a la orden del día, Dios nos proteja. Y miren lo que le pasó al cantante puertorriqueño Guayná, que sufre un terrible accidente en Los Ángeles, California. Esta es la imagen que anda circulando en redes sociales, que desgraciadamente, Guayná. Él iba en su coche normal, él no iba manejando, él iba de copiloto, ellos nos iban en el coche, y desgraciada, él es novio de Lele Ponsa, se te nota que quiere de mi boca. Entonces, desgraciadamente, vino un imprudente, y pues ahí provocó una situación, o es lo que cuenta sus relacionistas públicos. Oye, pero dicen que el accidente estuvo súper aparatoso, ¿eh? Muy aparatoso. Y sabemos algo al respecto de cómo está. Pues que está bien y que ya no tarda en reincorporarse para seguir en toda vida, o sea, sí, pero sigue todavía con cuidados ahí. Exacto, pero que ya salió y que ahí va recuperándose. Exactamente, entonces, bueno, que ya no espera la oportunidad para estar reincorporándose, y vaya que los fans que han estado pronunciando mucho con esto, porque vaya que tú puedes ir muy bien, pero nunca falta el borracho, el que se meta en contraruta, el inconsciente, entonces hay que cuidarnos mucho, ¿no? Es responsable, Smith. De acuerdo. Oigan. Yo también. Y nos vamos ahora, oiga, qué fuerte lo de Coctemoc Blanco. Sí, sí, oye, échalo, échalo. ¿Por qué? Me encanta, porque la gente anda bien. Yo eso sí no me lo sé, a ver, Juan. Ahí te va. Hay algunos personajes vinculados con el crimen organizado y no con el crimen organizado, que dicen que Coctemoc Blanco tiene nexos con el crimen. Él ahorita es gobernador y estuvieron sacando fotografías con él conviviendo con ciertos personajes del crimen organizado, y de repente se enojó y fue a la Fiscalía General de la República a interponer una vez. Vamos a ver las imágenes, por favor. En las cuales Jack Coctemoc va muy, muy enojado. Ahí lo estamos viendo. Bien molesto, como oye, Luisa. Y me gusta, me gusta porque te voy a decir una cosa. Dice, si yo no tengo, ahí lo que comentábamos ayer, si yo no tengo nada que ocultar, voy a interpongo una denuncia para que no me estén dañando mi imagen. Yo quiero que limpiar, obviamente, Morelos de muchas cosas, que haya salubridad, que haya cuidados, que haya mucho más seguridad. Y no voy a dejar que me estén manchando mi imagen. Es lo que comentábamos ayer con lo del libro de Anabel Hernández. Sí. Si tanto te molesta que estén hablando de ti y te daña, ¿por qué no vas y demandas? Claro. Y ahorita Coctemoc lo está haciendo y me parece muy bien. Claro. Oye, quiere que le den cuello. ¡No! Ojalá. La hace falta, la hace falta. Qué llamada, compañero. ¡Guau! ¿Qué piensan, chicos? A favor o en contra. Yo pienso, mira, yo me mantengo imparcial en esta época. ¡Ay, Dios mío! Oye, es que también hace unos días, a primeros de enero, hablando de este tema a Coctemoc, le dejaron también una, una... Sí. Como un mensajito, ándale, una mantita. Un recordatorio, manita. No hay que meter, no, pero sos deo. No, pues es lo que está pasando y hoy por hoy hay una libertad de expresión y es lo que está, y es lo que muchos medios retoman. Y nosotros tenemos que hablar también al respeto y es con mucho respeto. Por eso dice que se mantiene al margen, mi Ro. Sí, al margen. Oigan, y hablando ayer de la inclusión, queridos compañeros, qué bonito es cuando un papá o una mamá le empieza a decir a sus hijos, oye, fíjate mi hijito que también existen familias, vas a tener compañeritos que tienen papá, papá, o compañeritos con mamá, mamá. Qué bonito, ¿no? Esos papás que van educando a sus hijos con estos temas. Pues Marcos Ornelas le preguntaron qué onda, ¿él está a favor de ser un papá incluyente? ¿O le dice a su hijo, no, no te juntes con gente que no va con nuestras ideas, hijito? Vamos a ver qué dice y ahorita volvemos. ¿Hijo, era un pecado que a lo mejor, por ejemplo, o una niña se pusiera los zapatos de papá, o un niño los zapatos de mamá, o hasta las medias? Pues sí, ya, no, pues yo crecí usando los zapatos de mi jefa, jugando muñeca con mis amigas, con mis vecinas. Yo crecí con muchas niñas, ¿no? Mis papás se separaron, mi papá, cuando yo viví con mi papá, pues su esposa en ese entonces tenía una hija de mi edad, y entonces yo jugaba con sus amigas, con las vecinas, y no pasa nada, ¿sabes? A Diego también tiene, pues tiene muchas más amigas que amigos, por las amigas, las hijas de Gloria son sus mejores amigas, y entonces creció con ellas, y Diego juega mucho con las niñas, y eso no hay ningún problema. Claro, y es parte también de, pues, de dejarlos a ellos, pues, conocer, ¿no? Es que sea, que se divierta, ¿no? No lo voy a limitar, porque finalmente los niños son puros, y son muy sabios, y entonces, pues ellos, pues hay que dejar que él sea lo que él quiere ser, la verdad es que juegue con los gustos, con las preferencias que tenga, y me siento muy contento de poder empatar en ciertos gustos, como son los coches con él. Entonces, con el incentivo, obviamente, inconscientemente, porque me gusta, y a él le gusta, y entonces, pues, jugamos mucho con los carros y eso, y él juega con otras cosas, y yo soy feliz igual, ¿sabes? Es un papá incluyente. Sin duda alguna. Para Marcos Hornelas, que es un papá inclusivo, oye, yo de eso me puse incluyente, pero es que luego es el autocorrector. Con que se entienda, amigo. Exacto, con que estés a favor. Y qué bueno que le expliquen, y qué bueno que si el niño quiere jugar con una muñeca, que no le digan no. Esos de niños, ¿están de acuerdo? Además, yo creo que todos de niños lo hacíamos. Yo, por ejemplo, me juntaba con puros primos hombres, y jugaba igual a los cochecitos y a todo, y no pasaba nada. No, no pasan así. Y soy Gabriel, me llamo Gabriel, no Gabriel. Hoy toca que tengamos esa oportunidad y que existan esta mayor apertura. O sea, como lo decíamos ayer aquí también, Mitch, a veces el cambio uno se resiste, ¿no? Porque da miedo, pero al final hemos ido evolucionando como seres humanos, como país, como raza. Entonces, hay que estar abiertos al cambio, y ahora sí que cada quien decida lo que quiera hacer. Oigan, y les cuento mi anécdota con Marcos Hornelas, que ese día yo comprobé porque está tan contenta. Y yo me dijeron que había un gimnasio adentro de la televisión. Bueno, entonces él estaba haciendo serie ahí. No, pues ahí andaba el Marcos. Y bien buena onda, bien a todo. Entonces íbamos al gimnasio, entonces de RP, aunque no parezca iba al gimnasio. También iba yo y Mitch. Ahí lo veíamos, ahí veíamos amistad. Entonces de repente nos metíamos a bañar ahí en los vestidores, también regaderas. Entonces ya yo estoy poniendo mi toalla, mi champú y todo, y escucho que alguien estaba en la regadera de enfrente. Yo dije, ¿quién será? Pues bueno, ahí estaba yo, no voy así. De repente abres la puerta y digo, oye, ¿sabes cuál es la caliente? ¿Qué? ¿La caliente soy yo? Era Marcos Hornelas y yo, ay, que no. Pero así sin nada. Sin nada. No, no. Pues que ya todos nos veíamos las cosas, amiga. Claro, es cierto. Yo te vi, yo vi cosas muy extremas. Ah, dijiste, yo te vi, a mí no me has visto todavía nada. Y cosas muy diminutas, ¿eh? Qué, amigo. Algunos de algunos. Pues, ¿a qué hora ibas tú? ¿Eh? ¿A qué hora ibas tú al gimnasio? A lo que tú estabas haciendo el programa. A lo que tú estabas haciendo el programa. Oye, quiero retomar un poquito lo de Marcos porque justo me acordé que Eva Luna y Camilo también a su bebé le pusieron un nombre. Índigo. Ajá, que es un nombre muy abierto para que cuando vaya descubriendo se decida cuál es su género. Claro, es que ahorita ya todos los papás que justamente están esperando a su bebé dicen, oye, igual ya no quiero saber el sexo. Igual y me espero. Claro. Hago esta fiesta, ya sabes, de color para saber si es niña o niño. Y el nombre sí. Le puedo poner un nombre que lo identifique desde ahorita, pero sin importar el sexo. Claro. ¿Cómo se va a identificar? Ya saben que una amiga, por ejemplo, ella pidió que le regalaran ropa rosa a su niño porque dice, mi marido usa sus playeritas rosas. Ay, claro. O sea, porque mi bebé no va a usar cosas rosas. Entonces me encanta. Bien por esta inclusión que estamos teniendo. Y bueno, un beso a Índigo. Ay, ni lo conozco, pero. Oigan, ¿y qué creen? Yo quiero un chacalo. Maribel Guardia que con la canción de las papitas, pues que se contagió de COVID otra vez. ¿Cómo? Otra vez, ya por segunda vez. Otra vez, por segunda vez. Oye, la vez pasada su marido estuvo bien grave. Y ahorita otra vez están enfermitos. Y su niete, bueno, el marido no, pero el nietecito sí. El nietecito sí. Pero realmente está vacunada, ¿no? Sí, vamos a ver qué dice Maribel Guardia porque casi no la libra. Vamos a ver. Hola. Bueno, quería hacer este videíto para contarles que me dio COVID la semana pasada. Y empecé con mucho frío en los pies, al día siguiente igual, y al tercero ya empecé a sentir como mormada y me dolía un poquito la garganta y me fui a hacer la prueba, salí positiva. Inmediatamente le agradecí a mis productores de la telenovela y al del teatro. Bueno, son muy amables. Me conté con su apoyo absoluto y total. Gracias a Dios, lo único que me dolía era la garganta. Y haciendo en gárgaras con enjuague bucal, con eso me sentí muy bien. No he tenido ni dolores de cabeza, ni temperatura. Nada más he tomado paracetamol. Aquí nos dio a todos en la casa. Solamente a los hombres no, ni a Marco, mi esposo, ni a mi hijo, Julián. Pero mi nieto sí. Le duró dos días, un poquillo de tos, y ahí anda corriendo y jugando tan contento con los perritos. Cuídense mucho, por favor. Gracias a Dios, yo tengo tres vacunas y eso me ha ayudado mucho porque los síntomas han sido muy leves. Nada más un poquito de cansancio, dolor de garganta. Creo que ya voy de salida. Espero reintegrarme el fin de semana al teatro. Gracias a la Chupitos, que este fin de semana hizo el papel de doña Inés. Seguramente que estuvo maravillosa. Y ya me reintegraré a la telenovela y al teatro. Dios los bendiga. Por favor, si tienen síntomas de gripe, no salgan a la calle porque seguramente es COVID. Y recuerden, por favor, no contagiar a gente que para ellos sí podría ser grave si no están vacunados. Dios los bendiga y gracias por su cariño. Los quiero mucho. Aquí en los caballeros del... ¿Ustedes irían a ver que están supliendo a Maribel Guardia por la Chupitos? Yo sí. ¿Irían a ver la obra? Sí. ¡Ay, míralos! Pues ahí está. Pero yo creo que muchos caballeros agradecen que regresa al teatro porque, oye, te estás viviendo, quieres ver en el Tenorio a doña Inés como a Maribel Guardia y no es nada contra la Chupitos. Es una gran actriz muy talentosa, pero pues no es el mismo taco de ojo, manito. Claro, pero ¿sabes qué? Ese puesto se lo ofrecieron primero a la maestra antes que a la Chupitos. ¿Tampoco? Claro, le habló a la maestra. ¿Qué es cierto? ¿Era anoréxica la doña Inés o qué? ¿Verdad que sí, maestra? Oigan, hablando de cooperaciones, ¿ya cooperaron? ¿Para qué? Para la vistecisa, hijo, que se está organizando. ¿Cuerpo extraño vas a ir? Es que aquí le decimos vistecisa. ¿Casi guapo vas a ir? Sí. Ahí está. Ok. Yo no como carne roja, ¿eh? Ahorita voy con la maquinita. Pásenme la dirección del gimnasio de Marcus Ornelas. Pásenme la dirección. No, ya no queremos regresar a ese gimnasio. Oye. Yo no como carne roja. Vamos a ir a ver con sus amigos y compañeros. Yo no como carne roja, ¿eh? Vámonos, por favor. Vamos, Luisa, Juan. ¿Qué tienen? ¿Hasta allá? Hasta allá. Lejísimos que estamos, ¿verdad? No, no, no. Oye, qué divertido. La verdad es que sí. Tú, a ver, ¿irías a ver a La Chupitas? Por supuesto, porque La Chupitos es mi amiga y Maribel Guardia también. Es tremenda, comediante. No, imagínate qué divertida. Claro que sí. Qué divertida, Mi Chupitos. Oye. Un besito. Un besito para Mi Chupitos. Es que también en mi familia le decimos a alguien un integrante de La Chupitos. Muy bien. Me parece perfecto. Oigan, familia, omelette de pan. Aprenderé a hacerlo ustedes y tú también lo vas a hacer. Claro que sí. Y ya no escondas la celulitis. Mejor acaba con ella. Un tratamiento eficaz cuando regresemos. ¡Viva la Vi! ¡Yeah! Tengo unas ganas de vivir contigo. Por ti, si me cambias, te lo has traído. Y si alguien me pide mi ubicación, me cuenten al lado de tu corazón. Estamos comenzando el año y qué mejor que sea cuidando de nuestra salud. El número de contagios sigue en aumento y hoy más que nunca es momento de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Lo mejor es hacerlo con uno de los tratamientos más exitosos que desarrollaron científicos del Instituto Politécnico Nacional. Le estoy hablando del factor de transferencia fuerte. El factor de transferencia fuerte fue reforzado para que sus resultados sean aún más rápidos y más eficaces. Es una nueva fórmula potencializada con el cual lograremos reforzar más rápido nuestro sistema inmunológico, además de que es un complemento excelente para tratar enfermedades como cáncer, lupus, diabetes, esclerosis múltiple, VIH, artritis, entre cientos de enfermedades más. Y para las enfermedades respiratorias es la mejor opción. Desde las primeras tomas notará una gran mejoría. Llame ahora mismo y se llevará 40 dosis en 20 frascos de factor de transferencia fuerte por tan solo $2,200 pesos. Y además se llevará como regalo una careta de máxima protección, un cubrebocas N95, un gel antibacterial, un reloj smartwatch y unos audífonos AirPods. Todo esto por el mismo precio. Llame ahora mismo. La segunda edición de Panorama Inmobiliario ya está disponible. Y en portada presentamos Inversión en Propiedades Ecochic, destinos vacacionales que se mimetizan con la naturaleza. Además, la Universidad Anáhuac comparte como niños y jóvenes poblanos ya son parte de la revolución de los FabLab. Y no te pierdas nuestras páginas dedicadas al Exo, un lugar que te permite rodearte de las mejores experiencias. Encuentra Panorama Inmobiliario con tu voceador milenio y en los sitios más importantes de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Desde Milano, la capital de la moda y con 50 años de experiencia en la cosmética profesional, Flor Mar llega a México. Descubre en flormar.mx toda la gama de productos que tenemos para ti a un precio increíble. Haz de tu día una gran fiesta de color con Flor Mar. En Maggi Consomate nos tomamos el tomate en serio. Cada cubito tiene una gran selección de ingredientes y más tomate. Para que tus platillos tengan el color y sabor natural del tomate. En serio, solo con Maggi Consomate tus platillos tienen más tomate. Consomate, el rey del tomate. La COFEC trabaja para que tengamos más variedad de servicios. Con esta nueva aplicación puedo comparar varias opciones de crédito y elegir la mejor. Yo encontré una aplicación donde puedo hacer y recibir transferencias bien fácil y con una comisión baja. Con la app que descargué tengo mejor control de la contabilidad de mi negocio y hasta pude invertir. Hoy más que nunca, queremos opciones para escoger la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. No más basura. No más desperdicio. No más contaminación. La Ley General de Economía Circular, aprobada por el Senado, promueve el uso racional de los recursos productivos. Prolongar la vida útil de los bienes. Darle un respiro al planeta. Y garantizar nuestro derecho a un medio ambiente limpio, con salud y bienestar. Senado de la República. Texagésima quinta legislatura. ¡Gracias para la Línea de Economía! ¡No te fueras sin decir a dónde hay amor! ¡Es una locura! ¡Verdente! ¡Yo te lo he sido un santo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¿Nunca han hecho tú vos? ¡Le digo algo! ¡Yo tengo curiosidad de tomar las clases de pole dancing! sería bueno yo lo he intentado pero he fracasado y me han salido muchos moretones en las piernas, la verdad que sí eso es por otra cosa Gabriela en todo lo que es el área abdominal pero la parte de adentro yo lo he intentado y se rompe el tubo, se dobla bueno y después de hacer tubo de hacer ejercicio, pues nos da muchísima hambre ay que es esto, que rico pues tenemos una receta deliciosa que para esto se ocupan muchos huevos aquí están aquí hay dos ahí está, saben que vamos a hacer un rico omelette pero de pan francés esos que están así como con frutita mira aquí tenemos unos ya preparados con plátano, usted le puede poner frutos rojos también si quiere, pero rapidísimos y deliciosos mi Juan, ¿qué vamos a hacer? pero nosotros además de que le pueden poner lo que quieran, lo que estamos haciendo es aprovechar sacó los plátanos de ayer para que no se hagan feos, en la casa es igual no, en la casa es igual no queremos seguir gastando hay que aprovechar oye Luisa, que van a decir la gente esos de Viva la Vila, les encanta el plátano ayer, plátano, hoy plátano pues sí, para que no nos den calambre estamos el potasio son buenos, son buenos y además el pan también, ¿verdad? vemos que ya lo tenemos ahí en el digo, en la despensa en la casa, en la despensa está como que ya nos lo estás ocupando momento de hacer un pan francés o la catirotada para que desayunen con nosotros se animen porque de verdad la van a pasar a gusto con nuestra platiquita le vamos a dar los ingredientes señora, váyanlos apuntando usted señor si no lo ve después ¿verdad? en la repetición pero ahí le va tres piezas de huevo aquí los tenemos aquí están hay unos de Mitch y unos... tres piezas de huevo una lata de leche evaporada una cucharadita de esencia de vainilla 20 rodajitas de pan pueden ser sin orillas o con orillas como usted gusta ya ves que ya te venden unos así sin orillas con orillas para la fibra van a ir al baño pero si eso es lo rico es lo rico exacto como crujiente también oigan cuatro cucharaditas de mantequilla una taza de azúcar y una cucharadita y media de canela molida esto pues para decorar y darle también saborcito ¿verdad? claro hay veces compramos bolillos ¿verdad? y le quita la gente el migajón entonces no, siempre es lo más sabroso lo más sabroso cuando haces la tortita mira, quitas el migajón y también te lo comes mis hijas son las primeras que devoran el migajón el migajóncito que rico ok, si quieren te pases por favor compinche la mantequilla aquí está tu compinche la mantequilla ya tan rápido se malta el respeto no, así se llaman a los ayudantes de cocina afuera soy su asistente me estoy meneando aquí que bien bate los huevos el compañero mire, bárbaro véalo de verdad ganas entonces ¿qué? un pedacito de mantequilla que se derrita ándale que se derrita nada más para que tenga aquí como que el saborcito y por supuesto no se nos pegue el pan ahora ya mi querido Juan ya puso la mezcla de los huevos la leche evaporada y por supuesto una cucharadita de vainilla todo ya esto está aquí preparado no vamos a hacer que ahí te va fíjate con orillas lo que vamos a hacer es esto lo vamos a sumergir y ya que esté por los dos lados bien rico bien a gusto voy a agarrar esta cucharita y entonces ya lo pasamos directo al sartén mira ahí te va eso anda Gabriela ¿cuándo aprendiste a hacer eso? pregunto yo pero si es mamá tiene tres hijas que alimentar o aprendes o aprendes por supuesto aparte de verdad que me encanta la cocina pero uno si tiene que aprender a cocinar claro se ve muy buena amiga la verdad tienes buena mano ayer lo comprobé ayer lo comprobé con lo del licuado ¿te gustó el licuado de plátano? si estaba muy bueno la verdad si era macho ajá con razón el jamaico el dominico ese no mano ese no ahora vamos a darle la vueltecita ya que dio así ahí está que rico ándale que tal ahí va quedando entonces ya tenemos aquí la consistencia del huevito por supuesto con un toque de vainilla que le da muy rico sabor hasta huele hasta huele ¿a poco no? huele rico muchachos ¿qué tal chicos? ¿tienen hambre? sí aquí trabajamos por comida sí y ya con unos minutitos entonces ya lo pasamos así al plato voy a poner de este lado ya si quieres decoramos con un platanito y entonces la canela al gusto mira de este lado está la canela ahí está la canela y la rajita de canela no 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 eso es todo ay que bárbaro Juan que inventado sí claro así para que se vea bonito como hay que vender hay que vender ¿no? y vean el resultado ¿cuántos minutitos fue como un como uno y uno de cada lado más o menos un minutito de cada lado para que te quede bien y al gusto también por supuesto usted lo puede dorar más ahí está Juan echándole un platanito oye mi Gaby ¿qué otra fruta le podremos echar si no tenemos fresa zarzamora todos los frutos rojos también le dan un toque delicioso ay que rico un poco de espinacas aguacate no pele piquín que bueno pues puede ser como un twist si no le pones este la vainilla un giro hola y el toque final ahí está miel le puede poner miel de agave ya ves que ayer hablamos de la miel de agave que es más sana le puede poner miel de abeja le puede poner de maple adórmenmelo bien por favor o azúcar glass también ¿puedo tener el honor de probar mi querida chef? no no espérate antes de que comas y si quiere un poquito más no más bien no que tengo que bajarlo no espérate vas a ver Juan Barra vas a ver vas a ver amigo Mitch espérate antes de que pruebes quiero que me digas cuál es el chisme del día el chisme del día bueno te cuento porque fíjate que hay artistas que nos apoyan están de acuerdo siempre ya ves este que luego entre Lucia Vendes y Verónica Castro que la rivalidad pero aquí también puede pasar entre cantantes porque Maluma que es una estrella mundialmente famosa Maluma baby el gemelo aquí del papi Roy así te pareces compañero al Maluma pues fíjense que se presenta esta nota es vieja pero aquí a lo que rescatamos es que cómo puede haber rivalidad y falta de compañerismo aquí no es el caso gracias a Dios entonces vamos a ver con Maluma dando un concierto Mon Laferte la tiene enfrente o sea a Mon Laferte la tiene enfrente y vean nada más las caras que le hace a Maluma y toda la gente bien ambientada parada bailando y ella con su cara así miren vamos a verlo para que pruebas a ver miren 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 Dime si es verdad que te cae de boca. Cuando lo creo que un poco de un cuidad de esa suerte en boca. Y dime cuándo hay que robar. Si me equivoco, no solo quiero. Que soy mi fe. Hoy me hago un poco para no. El net nada es viejo, querido. Por cierto, ¿vieron que estaba Mario Dó? Mario también. Hay que recordar que ellos son otro tipo de género. Y muchos cantantes que no son del género urbano. Le tiran al género urbano. Que a mí se me hace, perdón, un error. Sé que la música urbana tiene un mensaje fuerte. Pero aquí lo importante es que no deja de ser arte. No deja de ser un trabajo. No deja de darle de comer a muchas personas. Y hay que respetar cualquier género. Aquí lo importante es ver cómo puede haber falta de compañerismo. Hay que recordar también. Pasó lo mismo con Madonna y Lucía Méndez. Que Lucía decía que Madonna en un concierto. Lucía andaba malita de su rodilla. Mi comadre. Y que decía, y no se podía parar a bailar. Y que supuestamente Madonna le decía, párate. Y que stand up. Y que Lucía decía, yo no voy. I'm going to call my lawyer. Voy a hablar al abogado si me obligan a pararme. ¿Cómo decía? I'm going to call my lawyer. Oh, my goodness. I'm going to call my lawyer. Entonces, pues, aquí es lo que pasa. Pero, ¿qué creen? No echaba mentiras, Lucía. No. ¿Quieren ver cómo Madonna reconoce que se encanija cuando hay artistas en frente de sus conciertos y no se paran a bailar? ¿A poco? A ver. A ver. Bueno, ahí lo estamos viendo como le reclama a quien era en ese momento su pareja y manager que le pedía, no quiero artistas en frente de mi concierto porque no se paran a bailar. Yo quiero público para que me eche guate. Entonces, esto puede hacer alusión a que sí decía la verdad, Lucía, en que como no se paró a bailar en el concierto de Madonna en Miami en aquel entonces, si se enojó, pues, ahí está. Lucía, yo me acuerdo en un concierto de Madonna, ella estaba como invitando a bailar a la gente y la que se paró fue Gloria Estefan y dijo, miren, o sea, la puso como ejemplo. Literal. Entonces, ¿qué conoce a los latinos? Sí. Bueno, pero además Gloria Estefan es un ícono de la música latina. Ella abrió puertas para todos los que están triunfando ahora en Estados Unidos. No, disculpa, pero luego hay artistas medio sangroncitos que les cuesta trabajo reconocer. Bueno, de hecho, ahora ya no. Bueno, y acuérdate, de hecho, Madonna hizo un dueto con Maluma. Ah, exactamente. O sea, está como de supermodo y claro que reconocen, obviamente, a los grandes ídolos y a los grandes. Y Lucía, la verdad, sí es una estrella internacional. Oye, a ver, sus telenovelas se vieron por todo el mundo. Sí. Yo no dudaría que Madonna sí la haya reconocido. O sea, a lo mejor Madonna no se dedicó a la televisión, sino a la música, pero pues de que puedes ver cosas de lo que está pasando. Pero sí tiene mucha lógica, ¿eh? ¿Verdad que sí? Claro, tiene mucha lógica. No, mucha lógica que tú quieres un público enfrente de ti que esté bailando para que, pues, viente a todos los demás. Claro, claro. Que además decía justo Madonna, es que me distraen. Cuando alguien o está haciendo una cara o no está bailando, sí como que te distraen porque no ves ahí la cosa prendida. ¿Cómo se llama eso? Ego. Entonces, no hay que hacer mal los compañeros. Digo, en ese caso, Lucía andaba mala de su rodilla. No se podía parar. Pero Mario Dom y Mola Ferté, pues, mínimo, oye, el aplausito ahí, papá. Apoya al compañero que está triunfando. Aunque no te guste su producto. Hay mucha gente en el medio así, ¿eh? Pregunta. No se vale, no se vale. ¿Qué no se vale? No se vale. Es que nadie quiere cooperar. Ay, maestra. Yo conmigo. Yo dejé mi casera por allá, maestra. Aquí el cuerpo extraño no quiere ir. Ajá. ¿Cuál es el cuerpo extraño? Este. Iván. Este. Se llama Iván. ¿Este? El carehuevo, el carehuevo, el carehuevo me dio su. Pásamela, por favor. A ver. Carehuevo es Paquito. Ah, Paquito. Aquí está. Carehuevo. Aquí el compañero. Ok. Maestra, yo si quiere, yo no traigo la cartera, pero le puedo firmar un cheque, un vale, lo que usted quiera. No entras gratis. ¡Oh! ¿A dónde? ¿A dónde más muchas gracias? Ay, es que no te digo boca de carretera. ¿Qué es lo que es? Ay. Dele. Pero. Ay. Boca de carretera. Oiga, maestra. Oye, por cierto. ¿Por qué una bistecesa? ¿Por qué no se llama carne asada como más normal? Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Como más normal. Pero si no cooperan, si no cooperan, yo nomás les digo una cosa. Cuello. En lugar de bisteces va a haber suadero. ¿Eh? Está bien, pero he hecho. Ay, hablando de suadero. Hablamos de suadero. ¿A ustedes les gusta, les gustaría un buen taco de suadero? Hasta tres. Sí. ¿Papero? Pues, ¿qué creen? Oiga, maestra. Que mi querido Albertano. ¿Qué? ¿Por qué no? Digo, hay de todo. Está Marcus Hornelas, que por cierto me debes en la dirección del gimnasio. Te la paso, maestra, ahorita. El día que vaya voy a llevar jabón en polvo, hijo. Ay, bueno. ¿Y cómo se lo va a echar, maestra? Nada es. El jabón en polvo. Así. Así como que discretamente se me cae. Como azucarador de churros. Exacto. Pero le va a salir a usted leche en polvo, maestra, ya, ya. Ay, bueno, bueno, bueno. La cuestión es que nos manda a felicitar mi querido Albertano. Ay, guapo. ¡Lingas! ¡Corre el videotape! ¡Besos! ¡Tan guapo! ¿Qué tal, amigos? Sí, soy yo, Albertano. Albertano Santa Cruz. Y a través de este salvoconducto quiero mandar una bonita felicitación a toda la banda de Viva La Vi. Más que nada por lo que viene siendo su estreno, que fue este 17 de enero. Este, bueno, a todos, a Jonathan, Adriana, Álvaro, a Cecia, a Micha, a Jimena, a Roberto, a Luisa, a Juan y a Gaby, no manches. ¡Qué bandota, eh! Muchas felicidades. Espero que les vaya muy bonito en este programa. Y, este, y sobre todo quiero, quiero mandar, pues, más que un saludo, una llamada de atención. O sea, sí me ha dado mucha pena, pero que sí quisiese aprovechar para la maestra de resurrección. Porque el otro día me dijo que iba a ser una bistecisa en su casa y nos pidió 500 pesos a todos los que queríamos estar. Y yo casualmente traía así, me quedé sin vuelto para la micro porque fui juntando, porque tenía muchas ganas, porque me dijo que iba a haber unas morras y toda la cosa. Bueno, es la hora que nos ha organizado la bistecisa. Entonces, sí le voy a pedir a través de este salvoconducto que, por favor, me regrese los 500 pesos. Y qué bueno que se avergüence, este, para todos los que están viendo esto y que sepan que así es la señora. Y ustedes allí, los de Viva la Vi, si quiere organizar una bistecita, no le den dinero. Y hasta que me venga la traba del coraje. Sí, hija, pues nada de lanza. ¿Eh? Ya córtale, carnal. Es que estoy bien enojado. ¡Córtale! ¡Córtale! Pilingas, te dije que le cortaras en el minuto 1.15. De veras, a eso vienes y te asonzas, idiota. La dejó mal parada. Toma casi cuerpo. A ver, ¿cómo se llama? Al casi cuerpo. ¿Cómo? Casi cuerpo, ¿cómo se llama? El cuerpo extraño. Ah, eso yo casi cuerpo. ¡Respeta a los compañeros! Si va albertando a la bistecita, yo la pago. ¡Ay, qué barbaridad, qué bochorno! ¡Me voy a descansar tantito! Hasta el escapular que me salió, maestra. ¡Córtale! Buena onda, la maestra. No puede ser así porque, de verdad. Oiga, ya estábamos todos bien puestos. Dijimos, vamos a celebrar. ¡Ay, qué bueno! Yo hacía mis tandas también y me dejó la vecina un día. Oiga, chicharra. Ay, es cierto, me contaste. Están en el chisme y no han escuchado que sonó la chicharra. ¡Momento! ¿Qué pasa? Momento, momento, momento. ¿Momento de qué? Momento viral, momento viral. A ver. Porque viene otro, viene otro. ¿Qué pasó? Agárrese allá en casa porque viene otro momento viral. Vamos a ver rápidamente esto porque, miren, son muy divertidos. ¿A ustedes les gustan los peludos? ¡Uy! ¡Majano! Depende. A mí sí me gustan los peludos. Depende. ¿Tú tienes un peludo? No, yo soy soltera. No, un peludito de cuatro patos. Vamos a ver este porque seguramente este peludo baila mejor. Sí, a ver. Y balconeándome que me gustan los peludos. A ver. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi hermano tiene tiempo si tengo frío. Si tú lo quieres, vete acercándome junto a mi hijo. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi hermano tiene tiempo si tengo frío. Si tú lo quieres, vete acercándome junto a mi hijo. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi hermano tiene tiempo si tengo frío. Yo también tengo mi peludo. Se lo voy a mostrar mi peludo, mire. ¡Hermoso! ¡Es hermoso! Aquí está mi vida. Mi peludito, hermoso. ¿Qué tengo que hacer para que mi peludo baile así? Ponerle la rola. No hace ninguna gracia. Ponerle la rola. No hace ninguna gracia de la canción. No hace que mi, Ceci, exacto. Ponerle la rola como dice mi Ro y además báilala tú. Entonces el perro te invita. Sí parezco, sí parezco. Mientras bailamos con nuestros peludos, esta sección como me gusta porque me los voy a llevar, nos los vamos a llevar a viajar a través de la pantalla. Y ahora a una ciudad que amamos, que nos vio nacer, que incluso vio nacer también este canal que todos vemos que es Multimedios. Nos vamos de viaje a Monterrey. ¿Por qué no? Porque regios, por supuesto. Claro, arriba al norte y dicen que al que no le guste, pues que vea el mapa. Así que le vamos a presumir, por supuesto, a toda nuestra tierra. Aquí habemos tres regios. Así que bienvenido, México de mis amores, ¿verdad, mi ceci? Exacto, es un bello lugar de contrastes. Chequen esto, la Macroplaza. Para su construcción se tuvo que hacer un inmenso trabajo. Imagínense, se tumbaron o derribaron un montón de construcciones. Yo espero que las personas donde quitaron sus casas estén conformes, les hayan dado una buena lanita. Los reubicaron, yo creo. Pero los reubicaron, fueron de alrededor de 310 negocios, 283 familias tuvieron que mudarse. Espero que haya estado todo en orden porque parece que valió la pena. Es una de las cosas más bellas que tenemos en Monterrey, ¿a poco no? Claro, y ahí está la fuente de Neptuno. Bonita, muy preciosa. Oigan, y Santa Lucía, ¿qué me dicen de este lugar precioso que es conocido mundialmente como uno de los lugares turísticos primordiales de la ciudad? Su río artificial actualmente es considerado como una de las 13 maravillas de México creadas por el hombre. Así es, oye, el Neptuno que luego termina hasta con la playera de los tígeres. ¡Ay, claro! En cada clásico. Y es Santa Lucía que cuando lo abrieron, no sé si ustedes se acuerden de una noticia que un coche se fue. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pues como que se les olvidó que lo pusieron y que cae al agua. Oye, y también lo utilizaron ya en Santa Lucía para, ¿cómo se llaman estos que también hacen bici? Sí, ándale, el triatlón. Algo así. Exacto. Medio Iron Man, una cosa así creo que se hacía. Algo así. Y entonces usan todo el río Santa Lucía para la gente que nade. Para hacer la competencia. La escuela, qué frío, pero qué tal, Chipín. Ahí sí nos vamos de fin de semana. Es el resbaladero. Oigan, y ahora sí, un lugar que yo tengo cerquita desde que nací, porque yo soy de Santiago, Nuevo León. Este pueblito mágico precioso, muy cerquita de Santiago está la cola de caballo, que es una de las cascadas de verdad más bellas de la región. Ahí estamos viendo un lugar súper turístico donde tienes que ir sí o sí a tomarte tu foto. Y ya de paso te sigues a la sierra de Ciénaga de Flores, a una cabañita rico. Yo digo que nos vayamos todos viva la vía un día para allá. Ay, sí. Hacer el programa desde la sierra. Un día tenemos que hacerlo desde allá. ¿Y sabes también desde dónde? ¿Dónde? Es que yo soy de García. Ah, sí. Y por supuesto que no puedo dejar de platicarles de las hermosísimas Grutas de García. Una de las 10 más importantes en el mundo, ¿eh? Eso lo tenemos nosotros en México. Vayan a visitarlo también. Hay un teleférico que sube a más de 200 metros. Hay estalactitas, estalagmitas, ahí les están viendo la pantalla. A ver, pero sean honestos. Somos regios y vamos a ser honestos. ¿Han ido alguna vez a las Grutas de García, sí o no? La verdad, no. Ah, ya ves, por eso lo digo. Pero también les voy a decir un secreto. Los regios no comemos casi cabrito. Tienes toda la razón. Oigan, no, yo sí, en García sí, ¿eh? ¿En serio? ¿Mucho cabrito? Sí, mucho cabrito. Porque según yo, es más el turista que viene a Nuevo León va al cabrito para montar. Es más la carnita asada, la salsita muy cajeteada, el chicharrón. Y lo hacen en mi casa el cabrito, ¿eh? ¿A poco? Tío, tíos, casi todos los fines de semana en primavera, verano, que se presta el clima para la chelita, para el cabrito. Pues invitase, sí. No, por supuesto que los voy a invitar. Y sí, obviamente, yo sí he ido a las grutas de García. Sí, no, no, yo también. Y incluso ya llevé a mis hijas. Las llevé más chiquitas, a ver si se acuerdan, ¿verdad? Pero ya las llevé y les enseñé. Estalactita, estalagmita, ya sabes. La de arriba, la de abajo. Que la del Cueva del Diablo y una virgen. Y hay un pinito, un arbolito de Navidad y cuanta cosa. Pero bueno, la verdad es que muchos lugares muy bonitos que visitar en Monterrey para cuando tengan oportunidad, por supuesto, dense una vuelta, ¿por qué no? Y tengo algo también bien importante que decirles. ¿Quieren estrenar un look nuevo? Sí. Eso, pues este 2022 con bella accesorio lo vas a lograr porque tiene increíbles descuentos de liquidación de hasta un 50%. En sus tiendas encontrarán los productos más chic a precios inigualables. Busca los productos etiquetados. Hay variedad de bolsos y mochilas en 399 pesos. O bien, aretes, pulseras en 89 pesitos. Collares en 149 y bueno, muchas cosas más. Visítalos en sus más de 100 sucursales en todo el país. O si no quieres salir de casa, puedes comprar en línea en www.bella.mx. Solo sé tú. Sé bella, ¿verdad, Gaby? ¡Claro! Yo me quedé bailando aquí. Sí, ya te vi. ¿Qué les parece si ahora nos vamos del otro lado con mi queridísimo Juan? Y por supuesto también Luisa Fernanda. Allí están. Bellas, bellísimas, por supuesto. Mis compañeras, ¿verdad? ¿Qué tal? Al igual que tú, mi chula. Ay, tan bello, mi Juanito. Un placer. Oigan, vamos a hacer una pausa comercial. No se vayan porque al regresar tu media naranja podría estar navegando en internet. Esto es confiable, el amor en redes sociales, ¿verdad? Ay, vamos a platicar de eso. Además, no creerás quién le celebró su cumpleaños a su fiel amigo y te vas a conmover al verlos. Así es que ya volvemos. Esto es Viva la Vi. Estamos comenzando el año. Y qué mejor que sea cuidando de nuestra salud. El número de contagios sigue en aumento. Y hoy más que nunca es momento de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Lo mejor es hacerlo con uno de los tratamientos más exitosos que desarrollaron científicos del Instituto Politécnico Nacional. Le estoy hablando del factor de transferencia fuerte. El factor de transferencia fuerte fue reforzado para que sus resultados sean aún más rápidos y más eficaces. Es una nueva fórmula potencializada con el cual lograremos reforzar más rápido nuestro sistema inmunológico. Además de que es un complemento excelente para tratar enfermedades como cáncer, lupus, diabetes, esclerosis múltiple, VIH, artritis, entre cientos de enfermedades más. Y para las enfermedades respiratorias es la mejor opción. Desde las primeras tomas notará una gran mejoría. Llame ahora mismo y se llevará 40 dosis en 20 frascos de factor de transferencia fuerte por tan solo $2,200 pesos. Y además se llevará como regalo una careta de máxima protección, un cubrebocas N95, un gel antibacterial, un reloj smartwatch y unos audífonos AirPods. Todo esto por el mismo precio. Llame ahora mismo. Desde Milano, la capital de la moda y con 50 años de experiencia en la cosmética profesional, Flor Mar llega a México. Descubre en flormar.mx toda la gama de productos que tenemos para ti a un precio increíble. Haz de tu día una gran fiesta de color con Flor Mar. La belleza proviene de lo natural y los ingredientes de Crece son 100% naturales. Su fórmula reconocida y comprobada contra la caída me brinda hidratación, cuerpo, seducidad y brillo. Y para que los hombres luzcan un pelo fuerte y sin caída, Crece Max es para toda la familia. El pelo más largo y fuerte con Crece sigue creciendo. En Maggi Consomate nos tomamos el tomate en serio. Cada cubito tiene una gran selección de ingredientes y más tomate. Para que tus platillos tengan el color y sabor natural del tomate. En serio, solo con Maggi Consomate tus platillos tienen más tomate. Consomate, el rey del tomate. La segunda edición de Panorama Inmobiliario ya está disponible. Y en portada presentamos inversión en propiedades Ecochic, destinos vacacionales que se mimetizan con la naturaleza. Además, la Universidad Anáhuac comparte cómo niños y jóvenes poblanos ya son parte de la revolución de los FabLab. Y no te pierdas nuestras páginas dedicadas al Exo, un lugar que te permite rodearte de las mejores experiencias. Encuentra Panorama Inmobiliario con tu voceador milenio y en los sitios más importantes de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Noticias con objetividad. Sin importar dónde se generen. Te cayó Facebook, Instagram, Whatsapp. Las tenemos para ti desde cualquier parte del mundo. ¡Te lo pido! ¡Te lo pido! Cayo de Hacha y Verónica Sánchez. Te esperan de lunes a viernes en Telediario a las 6 por el 6. ¿Sabías que tu piel grasa puede necesitar hidratación? La piel grasa puede estar en tu herencia y se puede controlar. Asepsia Genética cuenta con su nueva crema hipoalergénica de acción matificante. Hidrata a la vez que reduce el sebo neutralizando el brillo, dejando la piel suave. Si la piel con exceso de grasa está en tus genes, contrólalo con Asepsia Genética. La piel es que se toca y se destruye. ¡Eso! ¡Los paventeros! ¡Eso es amor de papel! ¡Eso sí me la sé! ¡Ay! ¿Cuál no te sabía? La dejó así. El visperal. No, el visperal. Pues es que no te tocó a mí. No, yo estoy chavito. Pero aún así son canciones que uno debe de escuchar en la borrachera. Pero es que yo no tomo. No tomo más. Si me echo mi vinito y mi tiquelita, perdón. Sí, no, 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 no toma. ¿Qué pasó? Ya dice. Mira, yo conozco a Vicky Car. ¡Exacto! Que no eran de mis cepos. Pero feliz cumpleaños otra vez, José Luis. Escríbanle al Twitter. ¡Dándelo en Twitter! ¡Escríbanos! Escríbanos a nuestras redes sociales que, por supuesto, estamos leyendo cada uno de sus comentarios. Díganos qué les parece el programa. Cualquier comentario, ya saben que siempre es bien recibido. Bueno y no tan bueno. Se vale todo. Sí, miren, si no nos gusta, nada más lo bloqueamos y ya. No, hay que tener siempre como esa apertura. También escuchamos lo que, miren, pero ayer ponían gente de que van a durar dos meses. Pues no importa, hombre. ¡Lo has disfrutado! Los vamos a disfrutar. Los vamos a disfrutar y ¿saben qué? Ahorita somos muy bendecidos por tener trabajo. ¡Eh! ¡Muchas gracias, muchas gracias, claro! Y por eso, hermanos, suelos... Ah, no, ya, ya, ya. Los pastores. Vámonos porque hay información de espectáculos. Este, ¿con cuál vamos a...? ¿A comenzar? ¿Con cuál comenzamos? ¿Qué dice la matrona? A ver, las voces del más allá que nos digan con qué chisme nos vamos. ¡Mmm! Ah, mejor vamos a hablar del amor en las redes sociales. ¡Ah, claro! Del Tinder y eso, hermano. Es que justamente vamos a poner sobre la... Aquí vamos a platicar de este tema. Alguien ha tratado de ligar, pero digan la neta, a través de las redes sociales... Yo, yo era cliente de Tinder, Bumble y hasta ahí, porque luego hay otras que bien pesadas. ¿Pero pagabas o nomás así la gratuita, amigo? No, la gratuita, amigo. No, no, la verdad es que... Y sabes que yo tuve muy buenas experiencias. Yo estoy a favor en ligar en redes sociales. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, mira, porque para empezar, luego uno no tiene el tiempo para andar saliendo a muchos lados. Ahorita menos. Ahorita menos. Entonces, es una manera en la que tú pones tus intereses y te vas a poner a gente afín a tus intereses. Pero es que hay mucho charlatán también, Mitch. ¿Sabes qué? Que sí hay que tener cuidado. Yo, bueno, ya llevo cuatro años emparentado, básicamente. Pero antes sí bajé alguna vez una aplicación ahí que hace un rito raro. Pero me dio miedo, amigo. Me dio miedo meter a la gente a mi casa. ¿Qué te decían? Sí. Aquí hubo en tronis y con lugar. Te daba miedo porque uno nunca sabe a quién estás abriendo las puertas. Por eso yo creo que si te vas a ver con alguien en algún lugar, que sea público. Totalmente de acuerdo. Fíjate, yo nunca he intentado sacar ni siquiera la aplicación. Sí, verdad, me da miedo, pero se lo recomendé a mi hermana. ¿Y qué tal? Le fue muy mal. Porque es lo que te digo. O sea, el cuate, así de que no, hombre, soltero, sin compromiso. Estaba casado, con hijos y toda la cosa. Amiga, es un arriesgue que también cuando conoces a un chavo en una fiesta, probablemente puedas estar casado. O sea, aunque no lo hayas ido en redes sociales, charlatana, charlatana siempre va a haber en la vida diaria. Yo he tenido muy buenas experiencias saliendo con gente de redes sociales. Entonces, muchos de ellos son mis amigos. Vimos que no daba para más la relación. Pasó lo que tenía que pasar. Dijimos, no, ¿sabes qué? ¿Qué era lo que tenía que pasar? Pues leernos un cuento, ir al teatro. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Y muchos de ellos son mis amigos. Y ahora que tengo una relación, no sabes, me han felicitado de que te veo bien contento, me da gusto. Entonces, yo creo que... O sea, ¿tu pareja de hoy la conociste así? No. Ahí me los presenté una amiga. Que ya llevas tres meses, por cierto. Pero mira, a ver, a favor, a favor del amor en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el amor está evolucionando. También creo que tenemos que ir adecuando esa parte justo de las citas, como tú decías, a lo que está sucediendo ahorita. Uno ya no tiene tiempo, señora. Andamos corriendo todo el día desde que uno despierta. Claro. Muy apenas podemos darnos el cafecito de la mañana. A ver, pero saldrían con... O sea, si no tuvieran pareja, supongamos eso. ¿Saldrían con alguien, con alguien que los está siguiendo en redes sociales, en Instagram, en Twitter? Así que dices, oye, te mandé un mensajito directo y como que, ¿qué onda? Y me gusta, sí, porque la vida no sabemos cómo nos vaya a deparar. Fíjate, te voy a contar una experiencia. Me mandaron algo a Los Ángeles a cubrir, me acuerdo, un concierto. Y me acuerdo que me escribió por Instagram un chavo de que soy tu fan, ya vi que estás en Los Ángeles, vamos a cenar. Dije, mira, qué es lo peor que puede pasar. Pues fui. Digo, no pasó nada por la distancia, pero fue una muy grata experiencia. ¿A poco? Si me entusiasmé. Les voy a contar la mía. Yo me fui a trabajar seis meses a República Dominicana, a grabar un programa. Y estaba en un hotel de pura gente de la tercera edad y no era época. Sugar Daddy, amigo, sugar Daddy. No, espérate, no había nadie. Oye, pues bajé esta aplicación ahí para buscar el ligue ocasional. Claro, del momento. Y les voy a decir que sí me dio mucho miedo, pero de entrada me tuve que salir del hotel escondidas porque la producción no me dejaba porque estaba en un lugar donde no conocía. Claro. Y me fui a la playa. Lo que hace la calentura. Lo que hace la calentura. Me fui a la playa a echar pasión. ¡No! En República Dominicana. Amigos, además de que Rubén y el güero nos van a cortar después de estos conceptos. Hace muchos años. Oye, y hasta de raspada de rodilla porque si te fuiste a la playa. De todo, amiga, de todo basta. Casi, casi nos agarra la policía. Le salió un cangrejo de la oreja. ¡Ay! Pero la verdad es que estuvo bueno. Yo, ¿saben qué? Nada más voy a poner una cosa que no me gusta nada. ¿Qué? Con esta cuestión de la tecnología que no me gusta. Ok, que salgan con alguien que les tire la onda o que les haga un approach en redes sociales. ¿Otra? Approach. ¿Un approach? Oye, yo con Luisa que viene. Oigan, pero ¿saben qué? Que no me gusta que de repente hay muchos cuates que te mandan sus packs. Ah, sí. Entonces, no es una forma de acercarse. No es una forma de ligar. Eso no va por ahí. Además, si no se lo pediste, puede ser hasta una agresión. Hay que ir a ventados. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Discúlpeme. Yo creo... Hay que respetar. Yo creo que es... No, yo no le veo una falta de respeto que alguien te mande una parte de su cuerpo. Oye, tú estás contestándole un mensaje de ¡ay! Y de repente ¡pum! ¡Ay, no! Pues es que aparte estás midiendo la mercancía. Estás midiendo la mercancía. Yo lo que pienso es lo siguiente. Mientras... Porque hay gente que no tiene ningún problema, ningún pudor en mostrarse como es. Yo la verdad es que no estoy... Lo puedes mandar. Estoy de acuerdo en que lo mandes cuando ya hay una relación. Por ejemplo, con mi pareja. Ay, claro que mándamelo. Yo te lo mando. Y ahora sí que damos... Aguas como quieras porque ahorita uno corre mucho riesgo. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en pareja a hacerlo no en pareja? De hacerlo no en pareja es que, oye, ni conoces al cuate y ya te está mandando todo. No, es... No, no solo por realidad. Si no lo conoces, si no te conozco, ¿por qué quisiera? Yo no estoy en contra. Que manden lo que quieran mandar. Hay gente, discúlpame, que dice que midiéndote el asunto, viendo si es pajarón o pajarín, es si te pelan o no. A ver, mal, muy mal. Chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Está bien mandar los pajarón que no se vea a la persona? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, sí, está bien. Yo quiero opinar. Sí, está bien. Maestra, ¿le quiere que le mande? Del cuello para abajo lo que quiera. Que no se vea la cara. Exacto, que no se vea la cara, hijo. Y sabes que ya me vengo a despedir porque ya me dejaron muy mal que yo ando pidiendo dinero y no sé qué. Ah, no, no, por cierto. Y entonces, la verdad es que a mí me entra mucho sentimiento porque estos ya están, me agarraron de burla, hijo, ya me agarraron de burla. No, 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 dinerito, maestra. Ya devolví el dinero, ya devolví el dinero, se lo dejé ahí al chiquitín. Que se andaba cayendo chiquitín, hombre. ¡Ay, empobí a la maestra! Aparte, es bien inventada la maestra porque le mandó su paca al maestro de biología. Tira esto por ahí, hijo. ¡No, hombre! ¡No, espérese! ¡Ay, bueno! Maestra, ¿pero a poco ya se va de Viva la V? Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos ahorita... ¡Ay, la cucharra! En este bloque. Viva, mira, en lo que la maestra se va a recomponer. Fíjense que los animalitos hacen grandes compañías y a mucha gente le encanta convivir con ellos. Pero creo que a este bebé no le hizo mucha gracia. ¡Chequen! ¡Ay, no! ¡Oh, 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 no! ¡Ay, mi vida! ¿Qué sería? Pues es este... Si no me equivoco, es como una iguana, ¿no? No, sí, es una iguana. Y el niño le está queriendo meter el dedo para agarrarse la lengua. Exactamente, seguramente le estaba comiendo algo por su leguana, inmediatamente dijo, pues de ahí me atrapo, ¿no? De ahí, ¿cómo? Pero fíjate que los animales o las mascotas sí nos hacen más amén a la vida. Ay, son una tremenda compañía. Y bueno, fíjense que desde el otro día les quería presentar al amor de mi vida. Hace rato que decían que si me gustan los seres peludos, pues sí, miren, me encantan. Miren, les presento a Tina. Ella se llama Atina, como la diosa de la guerra, ¿verdad? La diosa griega. Y ahí vino, vino muy guapa. Hoy hasta se peinó, se puso su collar y todo, vean. Tiene frío, es que aquí en el estudio hace frío, pero mañana te ponemos suéter, ¿ok? Para que no tengas frío. ¿A ti te gustan los perritos? A mí me encantan. Fíjate que yo he tenido por ahí algunas cosas muy importantes, sobre todo con los animalitos, porque pues al principio tú creces con perritos, hace mucho tiempo crecías con perritos de la calle, ¿no? Y los adoptaba, los llevabas a tu casa. Hoy es el momento precisamente para que también usted si vea un perrito en la calle, de verdad, hoy ellos necesitan, pero muchísimos cuidados. Qué bueno que Atina está en tus manos y que está contigo y que está recibiendo todo el amor, todos los cuidados, pero hay muchos perros en la calle también. Sí, no, y la verdad es que es bien bonito y son animales muy agradecidos. Cuando los ayudan, les dan de comer. Y bueno, lo que siempre decimos y recomendamos es que no compren, que adopten perritos, porque hay mucho, mucho perrito que necesita casa. Y bueno, como dices ella, la verdad es que es una suertuda, vive mejor que yo, oigan, de verdad. Qué suertuda, Atina. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver algunos de los perritos más divertidos, te parece? A ver, a ver. Ay, mira, este chiquitito. Le está ofreciendo el anillo. Ah. Ahí el anillo. Le ayudó a la pedida de compromiso. Te ayudó, dijo, a ver, te pones bien pilas y órale, vamos a pedirle matrimonio. Ay, mira, esa también, ¿no? Ay, se me da un pollo, por favor. Oye, no será pariente de la maestra porque anda pidiendo dinero. También, de la bistecisa. Tiene que tener su perrito también. Ay, mira, cómo duerme. Así duerme esta. Así duerme Atina. Así duerme Atina también, ¿verdad, mami? Que así duermes también. Ay, el regalo llegó para usted, señora. Está disfrazado de regalo. Qué bonito de Navidad. Ay, mira, ese bien gangster con sus lentes y su... Los hombres de negro, ¿verdad? ¿Verdad? Parece, exactamente. Ay, no. Este aquí sí es muy tierno. Está disfrazado de, ¿cómo se llama? Stitch. El personaje de Lilo en Stitch de Disney. Oye, está yo la otra vez. Es que es un puerquito. Es un puerquito. Ay, ¿sabes que yo me muero por comprar uno de esos que son chiquitititos? Pero, ¿se imaginan donde me crezca el puerquito? No, pues, no, no, no. ¿No qué? Mira esos desgraciados. Me hacen señas de no. No, carnitas afuera, afuera. Los cochinitos son amiguitos, no se comen. Y son muy limpios, ¿eh? Y son muy limpios y muy inteligentes. Son muy limpios. Miren ese otro. ¿Qué tal? Ella está feliz. Celoso en medio de la pareja. Eso es típico. Son celosísimos. Está dividiendo ahí a la pareja. Sí. A ver. Sí, vamos. De verdad que hay que adoptar en lugar de comprar. Hay muchos perritos que necesitan un hogar. Y muchos niños van a ver que crecen de manera diferente cuando son capaces de cuidar a un animalito. Siempre, de verdad, es una cosa increíble. Si nunca has tenido uno, date la oportunidad, no te vas a arrepentir. Y tú, qué loca, te vas a bajar a caminar. Sí, que no compre, que no compre. Adopte, adopte. Porque hay muchos perritos. Ahí tenemos, a ver, una invitación para toda la gente. Y nos pueden mandar las fotos, por supuesto, de sus mascotas, ¿verdad? Y si tienen pajaritos, si tienen perritos, si tienen gatitos. ¿Qué más? ¿Puerquitos? ¿Qué otros? Bueno, hay a quienes les gustan los reptiles. Conejitos, iguanas. ¿Qué, no? Sí, claro. Por supuesto. Conejitos. Mientras más originales, obviamente mejor. Y es más, deberíamos hasta darle un premio a la mejor foto. Así es. ¿Qué te parece? Ya lo sabe usted. Le quitamos el dinero a la maestra de la vistecisa y hacemos este... Y le mandamos algo, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Eso sería mejor. Recuerde, Multimedios TV, para que nos manden todas las fotografías. Envíelos a las redes sociales. Hashtag. Sí, nada, ven. Mi compañero peludo. Amigos, pues vamos rápidamente. Híjole, como que ya hace un poquito de hambre, pero habrá de comer. ¿No te comiste pan francés? Pues sí, un poquito, pero vamos rápidamente a la cocina con tus compañeros. Mi Ceci. Ay, ay, ay. Mi Gaby. Ven, ven. Se anda cayendo. Gracias, compañeros. Información importante para ustedes. ¿Quieres iniciar el año con mucho estilo y glamour? Muy fácil. En Floormar encontrarás lo que necesitas para lucir el mejor maquillaje de esta temporada y lucir espectacular. Recuerda que en Floormar podrás encontrar más de 2,000 productos que van desde cuidado de la piel, un sinfín de sombras, bases, delineadores, lipstick y mucho más. Podrán lucir miradas de impacto, labios deseables, uñas perfectas, looks divertidos y muy coloridos. Visita la sucursal más cercana y aprovecha las promociones que tienen para ti. También puedes visitar Floormar.mx y aprovechar el envío gratis en compras mayores a 299 pesos. Si deseas más información sobre sus increíbles promociones, consulta sus redes sociales. Haz de tu día una gran fiesta de color con Floormar. Y bueno, mi querida Ceci, al regresar tenemos mucha información, ¿verdad? Así es, mucho que platicarles, cirujanos plásticos que nos van a decir este tema de la celulitis. ¿La podremos eliminar ahorita? ¿Lo platicamos? ¡Claro! Estamos comenzando el año y qué mejor que sea cuidando de nuestra salud. El número de contagios sigue en aumento y hoy más que nunca es momento de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Lo mejor es hacerlo con uno de los tratamientos más exitosos que desarrollaron científicos del Instituto Politécnico Nacional. Le estoy hablando del factor de transferencia fuerte. El factor de transferencia fuerte fue reforzado para que sus resultados sean aún más rápidos y más eficaces. Es una nueva fórmula potencializada con el cual lograremos reforzar más rápido nuestro sistema inmunológico, además de que es un complemento excelente para tratar enfermedades como cáncer, lupus, diabetes, esclerosis múltiple, VIH, artritis, entre cientos de enfermedades más. Y para las enfermedades respiratorias es la mejor opción. Desde las primeras tomas notará una gran mejoría. Llame ahora mismo y se llevará 40 dosis en 20 frascos de factor de transferencia fuerte por tan solo $2,200 pesos. Y además se llevará como regalo una careta de máxima protección, un cubrebocas N95, un gel antibacterial, un reloj smartwatch y unos audífonos Airpods. Todo esto por el mismo precio. Llame ahora mismo. ¿Quién me iba a decir? Ahora en Oxxo un increíble smartphone amigo Kodak KD50. Por solo $1,499 pesos. Deliciosos. Esponjocitos. Sorprendentes. Nuevos snowballs. Marinela, sorprenden tus sentidos. Baja un dedo por cada sí. Si tu piel es oleosa, ¿tiende a tener puntitos negros? ¿Sueles tener granitos? ¿Bajaste más de dos dedos? Tienes piel grasa y puede ser por una condición genética que se puede controlar. Nueva Asepsia Genética es una línea especializada evaluado por dermatólogos. Sus moléculas e ingredientes activos actúan contrarrestando el exceso de grasa producida por las glándulas sebáceas. Una rutina hipoalergénica para todas las etapas de la vida. Si la piel grasa está en tus genes, nuevo Asepsia Genética. Queremos recibir el 2022 con historias renovadas para ti. Que nos has acompañado en esta aventura. Por eso nos transformamos para darte mejores contenidos. Descúbrelos muy pronto. Canal 6. Siempre contigo. Tengo diabetes, pero mi piel no la siente. Mi piel se siente segura. Ya no tengo miedo. Mi doctor me recomendó Goicoechea Diabetex. Retinol, L-Arginina, Alantoína y Capsicum. Juntos por una hidratación de otro nivel. Detengamos los efectos de la resequedad. Goicoechea Diabetex. Cambia el destino de tu piel. Las noticias no se detienen. Y en Telediario Edición Vespertina. Te damos a conocer los hechos actuales en nuestra comunidad. México y el mundo. Con el mejor equipo. La volcadura. Acompaña a Susana Oresti y Jaime Núñez en Telediario Vespertino. Porque el único compromiso es contigo. Telediario. Lunes a viernes, una de la tarde. Y entonces, llegó el lobo. Hola, niñas. Ese lobo necesita un XL3 extra. Su fórmula con cuatro activos alivia rápidamente la gripa y tos. Colorín colorado. Con XL3 extra. La gripa y la tos. El chismorreo se renueva para ti. Haremos la hora de tu comida más amena. Está buena, no está dura. Se siente el silicón. Esta fórmula es la combinación perfecta para informarte y entretenerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, comadre? ¿Así platican? Sí, claro. No te lo pierdas. Próximamente, por Canal 6. Las hemorroides normalmente las descubres cuando vas al baño. Un día puedes tener ardor, dolor, sangrado. Hasta las puedes sentir físicamente. La consecuencia puede ser una cirugía muy incómoda. Al momento de los primeros síntomas, Nixon ataca los síntomas desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Yo quiero tequilas, tesoro de la vida. Se está armando la pachanga desde temprano. Qué rico. Qué rico. ¿A la vistecisa o ya no se va a hacer la vistecisa? No, sí, claro. Pero aquí no, digo, voy a honrar el nombre de la maestra. ¿Sí? Sí, claro. ¿Lo vas a organizar y todo? Lo voy a organizar. ¿Cuándo el viernes? ¿La invitamos o no? No, sí. Sí, la invitamos. Es que siento que se quiere cenar al joven Roberto Carro, la maestra. ¿Otra vez? ¿Tu mamá no te ha dicho que...? No, no es cierto. No es cierto. Bueno, en fin. Oye, ¿de qué vamos a platicar? Pues, oigan, vamos a hablar de lo bueno y lo malo. ¿De quién? De una gran celebridad, de un hombre que realmente nos dio mucho entretenimiento, que incluso tenía que transformar su edad para poder llegar al corazón del público. ¿Tienes, espérate? ¡Que vamos a la cuate! ¡Ay, me encanta! ¡Y ya no! ¡Dos! ¡Cabelo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Alguno de ustedes fue al programa alguna vez? Yo también fui. ¿Y te ganaste algo? No, fui a cantar con una telenovela, teníamos un grupo musical dentro de la telenovela y fuimos a cantar a su programa. Yo sí concurso y me gané una avalancha. ¿Qué tal? Sí, me lo confundieron con una avalancha. ¿Y sabes qué? Las avalanchas son... Eran la neta del planeta. Pero son inventos mexicanos. Sí. Ay, padrísima. La avalancha. Mexicana, sí, es cierto. Sí, sin duda es uno de los personajes que han transmitido en la televisión y que aunque hoy en día no lo tenemos al aire, no vemos su programa, es recordado todos los días. Mira, me daba risa porque yo de chiquito me despertaba temprano para ver el programa y luego crecí y ya llegaba yo de la fiesta a las 7 de la mañana y ¡Ay, qué hijo! Ya empezó Chabelo, ya es tarde. Oiga, ¿no? Es un hombre emblemático. Total. 48 años de transmisión en su programa ininterrumpidos. ¡Mira, qué lechuga! Además, un hombre que él mismo conseguía a los patrocinadores, ¿eh? Sí. No dependía de la empresa para buscar patrocinadores. Los muebles que ya sabemos cuáles siempre estuvieron ahí, las avalanchas, dulcerías, todo lo que Chabelo traía era de él. Incluso el foro de televisión donde se desarrollaba el programa de Chabelo es dueño él. No sé si siga siendo dueño, pero durante todos estos años él era el dueño y él lo rentaba incluso para otras producciones y todo dentro de una empresa tan grande. Exacto. Eso, lo que pasa es que le decidieron luego creo que ponerle su nombre, así como por ejemplo Paco Malgesto tiene su propio estudio y todo. Porque son íconos de la televisión. O sea, Chabelo es una gloria también del cine mexicano porque también hizo muchísimas películas. Y viviendo. Imagínate nada más que está inscrito en el récord de los libros mundiales. ¡Guau! Con el programa. Con el programa, sí, por la trayectoria que tiene, también por trayectoria como actor. Sí, también es activo. De hecho, él empezó como actor, amigo. Ajá, exactamente. Y también por la cantidad de programas que hizo a lo largo de su vida. Y saben una cosa, no es echar el frijol en la red 2, pero también lo no favorable de Chabelo para no decir lo malo. Mira, ahí te va. Su carácter, su temperamento. El temperamento fuerte no es malo, siempre y cuando lo puedas canalizar. Pero había días, yo escuchaba, incluso había videos que sacaban donde lo entrevistaban y el señor a los medios se les iba de una manera pues muy fuerte cuando las preguntas que se le hacían eran preguntas inocentes, ni siquiera algo tanto de su vida personal o algo hiriente. También alguna vez había un programa de televisión que hacían como reseña de los bloopers de los programas que se llamaba Furcio y ahí una vez pusieron cómo Chabelo se enojó muchísimo. Cuando alguien de la producción iban a empezar a grabar, le retira la botella de agua de Chabelo porque tenía marcas y en la televisión no puedes exponer la marca. Y Chabelo se paró y dijo no, no, no empiecen. Agarró, puso la botella y la volvía a poner en su lugar enojado y todos de que era un hombre con ese tipo de temperamento. Creo que un temperamento así te puede ayudar a ser un buen líder pero hay que canalizarlo porque puede servir a muchas personas y rompe con tu imagen tan bonita que él ha construido a lo largo de tantos años. Oye, en las entrevistas hemos visto reacciones que además sorprenden mucho porque uno está esperando al amigo de todos los niños y de pronto te sale Javier López y te contesta así tenemos un video, chequece. A ver. Qué grosero. No, grosero, ¿por qué? Muchos años. ¿Por qué usted es preguntona? ¿De verdad usted hace el pavo o qué cocina usted? ¿A usted qué le importa? Pues es que imagínese. No, usted es bien preguntona, ¿eh? Sí, la verdad quiero saber muchas cosas de usted. ¿Y qué va a guisar ahora en Navidad? No, no le digo que esté bien preguntona. ¿Qué le importa, señorita? ¿Pero sabe qué va a haber en Navidad? Pues en Navidad es unos taquitos de c***. Es que era un niño Chabelito grosero. A ver, una pregunta. ¿Fue respetuosa la reportera con él? No. Ahí está. Eso es lo que yo digo. No es querer buscarle lo malo a nadie pero es una característica, es un defecto de carácter como lo tienes tú, 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 todo. Seguro no era su día. Es al hijo que se le queda viendo así de papá, ¿qué estás diciendo? Porque además estaban promocionando en ese entonces porque este video ya tiene un tiempo y ya dio vueltas en todos lados. Estaban promocionando una obra de teatro infantil navideña y de pronto pues no ayuda nada. Ahora, ¿sabes qué pasa muchas veces con estos personajes tan emblemáticos que por ejemplo le pasaba a Cantinflas también que llegan y todo el mundo es así de ¿qué pasó, cuate? Entonces, es que ahorita no estoy en Chabelo. Chabelo es un personaje y yo soy Javier López. Exacto. Y ellos están esperando que la gente ande de Chabelo por la vida. Pero ahí sí era Chabelo. Ahí sí era Chabelo. Ahí sí era Chabelo, exactamente. En esa entrevista sí. Lucía Méndez lo comentó abiertamente. El día que me tocó trabajar con Cantinflas yo llegué, como dices tú, no dice totalmente. Sí, sí, sí. Cantinflas y me permites... No, era un señor súper serio. Súper serio. La India María. La India María. Otra, o sea, ni la reconocía. El mismo Eugenio Derbez. Correcto. Es un señor también. Maestra, usted trabajó con alguien así, ¿no? A ver. Con alguien que era muy simpática en la televisión pero que era con la señora Mara Escalante. Es verdad. Ahí digo, dicen... Es que ya vas a empezar. Ya vas a empezar. Cuenta el chisme, Maestra. Dicen que la señora Mara Escalante es una persona... La admiro, para mí es de las mejores comediantes que hay pero que a la hora de trabajar es complicada. ¿Es cierto? Eso es el que trabajó ahí. Es... ¡Ay! Es que... Es una pregunta... Es muy obsesiva, claro. Es perfeccionista. Profesional. Sí, muy profesional. Perfeccionista, ¿no? Sí, además todos los comediantes son así, ¿eh? Creen que uno va a andar haciendo chistes toda la vida, ¿no? No, pues no. ¿Por qué lo dice? ¿Por experiencia o qué? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No seas intriguoso, además. ¿Cómo inventas que yo quiero aquí con... O sea... Ustedes creen, muchachos, que a mí me gustaría echarme un muchacho fresco. ¡Sí! Pues sí, porque... Porque no estamos muertas, estamos vivas. ¿No? Pero además... Pero además... Mi corazón ya está ocupado. Mi corazón me pertenece a otro hombre. Más le vale. Yo soy... Más le vale. Más le vale. Yo soy rielera. Tengo mi... ¡Ay! Él es llamado. Yo soy su querer. Ahí nos... Mira, así nos vemos bien, hijo. ¡Ay! Oigan, y que no anden matando a Chavé, nada más para cerrar con Chavé. ¡Ay, no! Tiene cinturita la maestra. ¿Eh? Sí, tiene cinturita. Y que bárbara ni Ninel Conde. Sí, a ver. Y por eso... Por eso yo todo lo hago con la mano en la cintura. Porque mira que si algo tengo, es cintura, ¿eh? Oye, me está poniendo... Entre Maribel Guardia y yo... El COVID. ¿Tú qué prefieres? Oye, ¿y eso qué voy a hablar de las llantas ahorita? En el siguiente tema es hablar de las llantitas. ¡Ay! Estas son como de triciclo, hijo. Ahí sí me hablan. Ahí sí me hablan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues tú dinos. No, pero vamos a hablar de las llantas precisamente, pero las de coche. ¡Ah! Las de coche. Maestra, maestra, vayas. Sí, porque ya empecé a sentir, empecé a sentir cosas. ¡Qué barbaridad! Ya estoy aquí yo... Sudando. Sí, ya estás está brillando. Oiga, la maestra me puso medio... Caliente. Vamos a ver esto. A ver, ¿qué hay? Yo no sé nada de coches. ¿Sabías que la presión correcta en tus neumáticos ayuda al consumo de gasolina? ¿Por qué pasa esto? Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, puedes mejorar el rendimiento del combustible entre 0.6 y 3% si mantienes tus neumáticos inflados a la presión indicada. Por el contrario, si tus llantas no tienen la presión establecida para el vehículo, empezarás a perder 0.2% de rendimiento por cada medida de presión que esté por debajo de lo recomendado. Lo anterior se debe a que las llantas no infladas correctamente agregan resistencia y por lo tanto, el motor de tu coche debe trabajar más y quemar una mayor cantidad de combustible en el proceso. No solo eso, las llantas que se mantienen con la presión indicada duran más tiempo y son más seguras. Sobreinflar las llantas tampoco es una opción. No es recomendado y no tiene efectos notables. La razón recae en lo aerodinámico de cada vehículo. Luego de cierta velocidad, las mejoras que entregan las llantas dejan de ser relevantes con la resistencia del viento. Entonces recuerda, monitorea la presión de tus llantas con regularidad y manténlas en la cantidad recomendada por el fabricante. Con esto, lograrás reducir el consumo de combustible y ahorrarás dinero en el proceso. Ahora, ya lo sabes. ¡Hombre, yo soy malísima para todo lo que tenga que ver con un automóvil! ¡A poco! ¡Malísima, malísima! Solo sé manejar y ya. Bueno, lo bueno es que siempre que pase algo con nuestras llantas podemos pedir auxilio, ¿no? Exacto, exacto. Buena noticia. ¡Help! ¡Exacto! ¡Hello! Pues ya continuamos, ¿verdad mi querida Luisa? ¡Claro que sí! Y fíjense que regresamos a Vive a la Vi, porque ustedes saben que nueve de cada mujeres pues tienen celulitis. Sí. Nueve de cada diez, así es la mayoría. Y bueno, tú eres parte de esta estadística, pues vamos a conocer a fondo este procedimiento con ayuda de un especialista en esto. Y con nosotros pues está el doctor cirujano plástico, Juan Huellar. ¡Bienvenido! Muchas gracias. 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 ¡Qué gusto! Yo la verdad es que nunca había escuchado que había cirugía para la celulitis. O sea, sí la lipo y eso, pero no como tal para quitarla, que era prácticamente imposible. Bueno, como tal cirugía no hay. O sea, sí hay tratamientos para la celulitis. Antes de eso decir que la celulitis, como dijiste ahorita, es muy, muy, muy común. Arriba del ochenta o noventa por ciento de las mujeres tienen celulitis y los hombres también la tienen. Claro. En un porcentaje menor por cuestiones hormonales y otros temas. Pero, bueno, es una situación muy, muy común. Le iba a decir una enfermedad, pero no es una enfermedad. ¿Una condición? No es un defecto. ¿Podría ser o qué es? Es algo tan común, tan, pues, que lo vemos todos los días, que en realidad tampoco es como que hay que buscar un tratamiento como si fuera hacerte daño, ¿no? No hay que tampoco satanizar a la celulitis. Ni hay que satanizarla y está bien tenerla porque es muy común y una mujer o hombre no debe sentirse mal por el hecho de tenerla, ¿no? Ahora, ahora, pero una duda, porque ahora vemos tantas cosas luego en redes sociales, tenemos tan al alcance, luego muchos que pueden ser mitos, ¿no? Pero realmente, ¿por qué aparece la celulitis? Claro, bueno, como decía, no es, o sea, no es un, algo que debería de hacerte sentir mal, pero claro que hay tratamientos porque si hay mujeres u hombres que por la cantidad de celulitis o las áreas de celulitis donde tiene, pues puede incomodarle, ¿no? Entonces, si la celulitis llega a incomodarte, entonces sí es conveniente buscar un tratamiento. Hay muchos, como bien dices, hay muchos mitos también y la gente a veces busca productos milagro y como una crema que te embarres un día y se te quite al día siguiente la celulitis. Eso no existe. ¿Por qué sale? Hay varios factores. El primero y más importante son cuestiones hormonales y hereditarias. Por eso en las mujeres es más común que en los hombres. Mucha gente y otro mito piensa que tiene que ver con la obesidad o que si estás flaquita o si estás gordita. Y ese yo se los desmiento porque yo tengo celulitis y estoy flaquita. Y eres delgadita. Yo también. Y he callado mucho con eso y, híjole, qué cosa. Exacto. No tiene tanto que ver. Lo que pasa es que si tienes celulitis y subes de peso, en algunas personas puede empeorar la celulitis cuando ya la tienen y suben de peso. Ok. Pero no es necesariamente cierto que si estás gordito o gordita vas a tener celulitis y si estás flaquito, no. Oigan. Hay gente muy delgada con muchas celulitis. Cierto. Claro. Cierto. La vez pasada que estaba yo en el gimnasio me decía el entrenador, no hombre, yo, a ver, ¿qué quieres trabajar? Y yo, no, la celulitis, ¿no? Porque también se puede trabajar. O una ayudadita en el ejercicio, en el gimnasio. Y me decía, ¿tomas vino tinto? Y yo, sí, ahí está tu celulitis. De verdad, doctor. Bueno, la alimentación es un factor que tiene que ver, pero tampoco es como que si dejas de tomar vino tinto. Ya no sé, ya está. Ok, yo tomé y yo me tomé la celulitis ayer. Entonces, ¿qué es la celulitis? Estamos viendo ahí unas imágenes en la tele, en la pantalla. La celulitis se ve como estas irregularidades en la piel. Puede salir en cualquier parte del cuerpo, pero es más común. En las piernas, ¿no? En los glúteos, en la cadera, en las piernas, en los muslos. Abajito de la pompa. Abajito de la pompa y alrededor de la cadera y del muslo es donde sale con más frecuencia. ¿Qué es la celulitis? Son como, la explicación, digamos, científica o muy técnica, son septos, son como cordones de fibrosis que se forman entre la piel y el músculo que está abajo de la piel. O sea, si es grasa, grasita. Y en medio de estos cordoncitos hay las acumulaciones de grasita. Entonces, por eso se hacen como irregularidades. Los hoyuelos que se hacen son estos cordones que jalan la piel desde adentro hacia el músculo y las protuberancias son la grasita que está empujando hacia afuera. Doctor, y no respete edades, ¿verdad? Yo desde los 15 años recuerdo que va también. No, desde muy joven. Generalmente, de hecho, tanto en hombres como en mujeres, la celulitis suele aparecer a partir de la pubertad, porque como tiene que ver también con factores hormonales. A partir de la pubertad puede como desarrollarse mucho más. Y por ejemplo, en los bebés, a veces vemos algunos bebés que están chiquititos y bien pompuditos y les agarran la popa y sí, es que hay una celulitis. Bueno, a ellos no hay que llevarlos al cirujano plástico. No, no, por supuesto que no. Y ahora, en realidad, ¿hay alguna solución? Sí hay solución para la celulitis. Entonces, cuando es muy fuerte o abarca un área muy grande y te hace sentir mal o simplemente no te sientes bien contigo mismo y te hace sentir inseguro o lo que sea, pues claro que se vale también acudir y pedir opiniones para buscar un tratamiento. Claro. Sí hay tratamiento para la celulitis. Existen dos o tres diferentes. Uno de los pocos que hay que está aprobado incluso por la FDA, que es como la Secretaría de Salud en Estados Unidos. Uno de los pocos tratamientos aprobados por la FDA para combatir la celulitis es un tratamiento que se llama Endermology, que son una especie de masajes especiales con un aparato, con una máquina. Ahí estamos viendo, por ejemplo, este aparato en la pantalla. Entonces, como decíamos hace rato, no existen los productos milagro. No es de que te vayas, haces 15 minutos y se te quita. Claro. Tienes que ser constante, te tienes que hacer varias sesiones, pero no es un tratamiento caro. Sí necesita constancia y necesitas hacerte dos, tres sesiones por un total a veces de 10, 15 sesiones. Es decir, te puede tomar dos, tres meses. No se quita por completo, doctor, pero sí ayuda. Pero ayuda en muchas pacientes, un 80 o 90% nos ayuda a reducirla. Por supuesto, tiene que ir acompañado de ejercicio, de una buena alimentación. Es que la alimentación no es todo. Claro, sí, nada más te haces una cosa, pero no combates los otros factores. Por ejemplo, ese es un tratamiento, eso es un antes y después, solamente con Endermology. Tampoco es un milagro, pero sí vemos una diferencia muy significativa. Parece que también bajó de peso, que es lo que luego dices, acompañado de la alimentación. Este tratamiento también moldea al cuerpo, entonces nos ayuda a hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Que te drena el sistema linfático o qué es lo que hace? Mejora la circulación en las capas como más cercanas a la piel, entonces nos ayuda a distribuir mejor la grasa, nos ayuda a metabolizar la grasa, entonces nos ayuda a dos cosas, reducir significativamente la celulitis y además moldear el cuerpo en la cintura, los glúteos y las áreas donde se hagan. Y yo quería mencionar algo también importante hablando de la celulitis, que luego vemos fotografías en redes sociales y también no crean todo lo que ven, porque ya hay muchísimos filtros, ya hay mucha iluminación que nos puede ayudar o incluso también posiciones. Doctor, no me dejará mentir que de repente si estamos sentadas y subimos un poquito la pierna, así como estoy yo, te va a ayudar el hacer simplemente esto a que no se marque la celulitis, pero en algún momento que yo me estoy recargando, ya apachurro y aquí viene la celulitis. Entonces, ojo, muchas veces estos movimientos también hacen que no se vea y que digan, es que no tienen, no, todas tenemos. No, la luz, los filtros, luego también ahora ya le ponemos filtro a muchas cosas, ¿verdad, doctor? Así es. Entonces, también ahí es donde nos salimos de la realidad y pensamos que hay estos cuerpos perfectos cuando la verdad es que no hay cuerpo. No existe, no existe. Qué bueno que así como les digo luego a mis hijas, a Isa y Cami, que las amo y les mando un beso, pero luego se ponen filtros en las redes sociales que ya están en ese tema. Sí. Le digo, ¿para qué te pones filtros? Ya ni te pareces a ti. Exacto. Eres más bonita en persona. Sí. Y más tú que la que eres en las redes sociales que busca hacer algo que no eres tú por este como prototipo de hombre o mujer. Y mira, se vale jugar, doctor, pero a lo mejor no abusar, ¿no? Pero no abusar. Y sobre todo que no, luego se borran hasta la cara, ya no tienen ni facciones, ¿no? Es que todo empezó suavizando la piel, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Ese fue el inicio y ahora ya hasta se aumenta el labio, pómulo, es una cosa impactante. ¿Ha llegado alguien, doctor, a decirte, quiero quedar como filtro? Pues sí. O como una artista o como una... Ándale. Bueno, eso sí, de todos los días, pero sí es ahora muy común como, es que mira, cuando me tomo fotos yo, pero con este filtro, así es como me gusto, ¿no? Órale, lo que hemos llegado, ¿no? Y sobre todo porque muchos filtros te definen la nariz, te definen los pómulos y entonces hacen que te veas más delgada. Yo creo, señora, que lo que tenemos que hacer es comer bien, por supuesto. Si hay algo que no nos guste, también para eso están los especialistas encargados para eso, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto y... Y parece, doctor, muy alcanzable esto que dices que pueden ser 15 sesiones. Es una depilación, ¿no? Este tratamiento es... Las sesiones parecieras, ¿no? Pero este es uno de los más efectivos y probablemente más accesibles al bolsillo de la mayoría de la gente. Ah, mira, suena bastante bien. Pues puede ser un buen regalo del Día de las Madres o del 14 de febrero. Ah, vale. Muy importante que no existen, insisto, estos productos milagro. No vayan... Ni pastillas, ni cremas, ni pajas, ni... A gastar y a tirar su dinero con cosas que les prometen quitarle la celulitis de un día para otro. No existe eso. Ahí está una crema que es para las vacas o no sé qué. Como la gente dice, de verdad, de verdad. Sí, sí, sí. Y luego acaba... ¿Quién sabe qué? Y luego en el gimnasio yo ya reconozco el olor. ¿El olor? No, madre. Ya sé quién se la puso. No, señora, ya sabe, vamos a comer bien, a hacer ejercicio. Y, doctor, gracias por estar con nosotros y por darnos siempre estos consejos. Con mucho gusto. Y esta es su casa. Regrese cuando quiera, doctora. Sí. Con mucho gusto. Gracias. Con todo y quirófano. Sí. Con todo y todo. Oigan, tenemos... Ay, caray, ¿qué es eso? La chicharra. ¡Un video viral! Vamos a ver de qué se trata ahora. A ver. ¿Algún filtro? A ver. Piritu de la... Es la de los stickers, ¿verdad? Sí. Siempre es divina. ¡Ay, qué hermosa! Nació con una condición especial. Y fíjate que, pues, siempre ha sido así como muy reconocida en todas las redes sociales porque baila, canta. Mira, ahí, si no me equivoco, ese video es del show de Ellen DeGeneres. ¡Ay, me encanta! Yo tengo uno donde se mueve así como... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ándale, ándale! ¡Como cha, cha, cha! Me fascina. Es una preciosidad. Mira nada más. ¡Ay, qué hermosa! Es tan linda. Mira, mira. ¡Vela, vela! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sus papás además estén fomentando la seguridad en ella. Y la actitud que tiene. Muy bien. ¡Qué hermosura, Juan! Ay, 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 la bendición de la casa, ¿verdad? Los chamacos, ¿verdad? La bendición de la casa, ¿verdad? Las criaturas. Oigan, familia, pues, vamos a una pausa comercial. No se vaya. Oye, muchísimas gracias al doctor Cuellas que estuvo hablando también porque los hombres también tenemos el unitis, ¿eh? También tenemos. Señora, ¿a poco? No me diga que no. Pero bueno, vamos a hacer una pausa porque más adelante Ceci Salamanca, ¿qué cree? Tocó las nubes. Tocó las nubes. Ah, sí, se va a poner muy bueno. Y a ver, ¿ha escuchado hablar del efecto que tiene la cadena Newton? Ah, pues aquí se lo vamos a contar. Y es más, se lo vamos a mostrar al volver. ¡En Viva la Bip! Si usted quiere perder peso de manera natural y segura, esta información le interesa. Científicos del Instituto Politécnico Nacional preocupados por el tema de la obesidad desarrollaron un tratamiento elaborado a base de extracto de chía, hinojo, cola de caballo, linaza, alcachofa, entre otras sustancias 100% naturales. ReduMax Plus es un tratamiento muy efectivo y potente, ya que se extraen de manera molecular de cada planta las sustancias que ayudan a activar la quema de grasa y eliminarla fácilmente. Llama en este momento y le enviaremos seis meses de tratamiento por un precio espectacular. Si llama en este momento, le enviaremos el doble de tratamiento, completamente gratis. Además, le enviaremos el kit Silhouette Fit, que incluye body y leggings, los cuales también fueron desarrollados por científicos del Politécnico, elaborados con tel especial que contiene tecnología termorreguladora, la cual te ayuda a reducir de peso a través del sudor que se genera con las actividades que realizas a lo largo del día. Además, le enviaremos un gel reductor y si llama en este momento, también recibirá unos preciosos AirPods. Aprovecha esta promoción que está espectacular. Para aliviar todos los síntomas de la gripa, necesitas más que un analgésico. La fórmula de Next tiene paracetamol, clorfenamina, fenilefrina y cafeína. Cuatro activos para aliviar todos los síntomas de la gripa a partir de 30 minutos. A los síntomas de la gripa, ¡diles Next! Sabor, 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 de qué manera olvidarte si en todas partes estás tú. Si sal, la pina, eres tú. Si en cada platillo estás tú. La pina es la sal que conviene. La pina. ¿Sólo las cremas caras funcionan? Teatrical te lo puede decir a la cara. No necesitas gastar una fortuna para cuidar tu rostro. Teatrical antiarrugas. Tienes células madre de té verde. Reduce arrugas, humecta y deja la piel visiblemente más joven. Es accesible y funciona. Teatrical con células madre. Vida que genera vida en tu piel. El mejor programa de polémica deportiva en España. El chiringuito de jugones. El Madrid tiene una gran oportunidad para aplastar al Barça. Pero futbolísticamente, te hablo, Josep. La motivación es muy inferior cuando hay un fútbol tan potente como el del Real Madrid. No te pierdas a Josep Pedrerol y su plató. Esta noche por Canal 6. Hola, soy María Paula. Natalia. Daniela. Y tuve una infección vaginal. Fue por usar ropa ajustada. Usé un baño público. El doctor me recomendó Lomecan B. Es una crema que te aplicas tres días y listo. Si tienes ardor, con mesón o tienes un flujo diferente, usa Lomecan B. Hablemos de esto. Lomecan B. El de las niñas bien. En Maggi Consomate nos tomamos el tomate en serio. Cada cubito tiene una gran selección de ingredientes y más tomate. Para que tus platillos tengan el color y sabor natural del tomate. En serio. Solo con Maggi Consomate tus platillos tienen más tomate. Consomate, el rey del tomate. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. En la Suprema Corte, la Ejusticia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Muy buenos días, están viendo Viva la Vi. Vamos a invitar a todos, la vida es bella. Ah, porque sí, claro que sí, y para que no falte, ¿verdad? La prueba y la duda les quede ahí, pues Ceci, Salamanca está aquí y nos va a contar. ¿Te fuiste? ¿A dónde fuiste? A uno de los lugares más bellos que tiene nuestro país. Me fui, me fui el fin de semana, estuve por Teotihuacán. ¡Qué padre! Lo tenemos tan cerquita de la ciudad. Muy, muy cerquita de la ciudad y de verdad, 40 minutos, una hora según el tráfico. Exacto, la salida. Llegas rápido, pero bueno, luego se nos olvida de pronto que estamos tan cerca de la ciudad. De verdad, pareciera que estás en otra parte del mundo. Sí, totalmente. Y tocaste el cielo, mi Ceci. Toqué el cielo y toqué casi las pirámides de Teotihuacán. Qué emocionante, ¿verdad? La naturaleza se portó bueno con nosotros. Ya ven que estos globos aerostáticos se guían por las corrientes del viento. No siempre pueden volar. No hay una luta. No siempre pueden volar, no siempre se pueden mantener tanto en el aire, en la altura, pues. Y no siempre te llevan tan cerca de las pirámides de Teotihuacán. Y en esta ocasión estuvimos cerquititas. Ay, qué emocionante. Así pasamos a un ladito. A ver. Vamos a verlo. ¿Dónde me traes, Cristian? A los globos, así, con un friazo. ¿No se te ocurrió un lugar más cálido para el primer reportaje? Estás tremenda, ¿eh? ¡Qué frío! Amigos de Viva la Vi, pues sí, me desperté tempranito. Son las 6 de la mañana en punto. Me vine a Teotihuacán porque hoy voy a subir a un globo aerostático. Es la primera vez que hago algo así. Y quiero que ustedes me acompañen a disfrutar estas primeras veces. ¿Qué a poco no? Es una emoción, una ilusión. Y pues bueno, aquí estamos a 4 grados. Pero sin duda la sensación térmica es de mucho menos temperatura porque hace mucho frío. Pero bueno, ya estamos aquí a vivir el momento, a disfrutar la vida. Acompáñenme. Estoy adentro del globo y me estoy congelando porque tienes que entrar descalzo. Bueno, en calcetines. Te tienes que quitar los zapatos. Y obviamente estamos como a 3 grados, pero el aire que mete en este globo es frío. Entonces aquí adentro se siente todavía más frío. Me estoy congelando. Ya me voy a poner mis zapatos, pero acompáñenme y ya estamos por subirnos. Pues bueno, amigos, no alcanzó para el camarógrafo, así que lo dejé abajo. Pero yo ya voy aquí arriba disfrutando del vuelo. ¡Ay, no se crean! Este es nuestro globo y se llama Drago. Y sí, claro que lo voy a traer para que vean estas vistas maravillosas. Nos elevamos y ya estamos a 7.500 pies al nivel del mar. Lo máximo que se va a subir son 9.000 pies. Y vean qué hermosa vista la pirámide de Teotihuacán. No saben, de verdad vale la pena la levantada. Nosotros vivimos un hermoso amanecer y la verdad es que aquí ya con el calorcito del fuego no se siente mucho frío. Y vean qué cerca estamos de la pirámide de Teotihuacán. No saben qué cosa tan maravillosa. ¡Wow! Sin llorar, Cristiano. No, vuelvo. Sin Yolanda. No, vuelvo a venir. ¡Ay, qué te pasa! ¡Vale, chicos! ¡Me hacen peso! ¡Bajo, rapidito! ¡Madre santa! Acabamos de aterrizar. La verdad es que no hay un lugar específico donde se aterrice. Es de verdad donde el viento te lleve. Entonces, bueno, tuvimos un buen aterrizaje. Hay un susto, pero bueno, todo salió de maravilla. El globo en el globo en el que nosotros íbamos tiene, bueno, 105 mil pies cúbicos y esto equivale a que puedes meter 105 mil balones de fútbol. La verdad es que están enormes, están impresionantes. El de nosotros era para dos personas y, bueno, pues, ¿cómo no aterrizamos en una casa donde ya tuvieran la barbacoa preparada? A ver si no me queman la pestaña postiza. Ahí te va otro más. ¡Ay, Dios! Siento que me va a prender el cabello. De 1,500... No. Personas son 105 mil metros cúbicos. No, pies cúbicos. ¡Qué bonito! ¿Cuántos balones eran los que cabían? Siento y tantos mil. 5 mil, una cosa así rara, pero bueno, ahí estuvo ya. Oye, qué envidias, Ceci, de verdad, que pasaste así a metros de la pirámide. Y sientes México en la piel. De verdad, yo estaba arriba y pensaba, ahora entiendo a Luis Miguel, que hizo la canción de Miguel. Fíjate que ahora entiendo y no necesitas ir a otra parte del mundo. Claro. Lo acabas de decir, justo eso te iba a decir, que a veces se nos olvida lo maravilloso que es nuestro México. Lo majestuoso, la grandosidad. Y que debemos de viajar nuestro México porque eso también genera trabajos, genera economía. Así es que vayan y estás cerquita. Oye, y se siente padre porque luego uno dice, ay, no, te sientes inseguro. La verdad es que no. Para nada. Te sientes muy bien. Además dijo que le iban a quemar el pelo y las pestañas. Ya me van a prender las pestañas, siento que va a prender el cabello. Pero es que imagínate, estar a 3 grados con una sensación de mucho menos y de pronto el fueguito ahí, pues sientes muy caliente. Oiga, familia, ¿y qué cree? Sí, le tenemos una gran sorpresa, ¿verdad? Sí, pues sí. Cuéntales. Que me dicen que se portan muy bien en casita y entonces yo me los voy a llevar a uno de mis reportajes. ¡Ay, de verdad! A una experiencia, sí. Si se apuntan, yo me los llevo a una experiencia nada más. Pues obviamente que nos sigan en redes sociales y que nos comenten que quieren venir conmigo. Y no, traigo unos planes, una barbacoa también que hacen en Teotihuacán y ya me invitaron. Voy a volver a la barbacoa, pero a ver cómo la hacen desde la noche. Hay que ir a la cola de caballo y a la presa y a todo allá. Y a las grutas. Pero bueno, vayan apuntándose y se vienen conmigo a hacer algún reportaje. Pero hay que hacer un concurso o una dinámica o algo. ¿Ustedes no? Ustedes no porque tienen que estar aquí trabajando. Ok, pero a ver, les digo si a partir de este momento nos mandan todas sus ideas en las redes sociales, a través de Multimedios TV, en los Instagram de nosotros, usando el hashtag Quiero Viajar con Ceci. Excelente, Quiero Viajar con Ceci se vienen. Y también, ¿sabes qué? Quiero que me inviten incluso si ustedes tienen alguna actividad con la que disfrutan la vida. Con la que dicen, esto es lo que me apasiona, esta actividad yo la disfruto y vivo la hora. Bueno, invítenme y pues voy. Vamos a darla a conocer. Claro. Me encanta. Buenísimo. Es lo que te les decía, a veces no ponemos atención en todo lo que nos rodea porque lo tenemos aquí. Totalmente. Y no lo valoramos. Y luego vienen los extranjeros a visitar. Y se vuelven locos. Ajá, exactamente. Exactamente. Y no se van. No, vamos a aprovechar. ¡Épale! Momento viral, Luisa. Otra vez, bueno. Bueno, y a esta hora, ¿aún tienen flojera? Pues para que se vaya ahí más o menos levantando, ¿verdad? Háganlo que este gatito. Miren, miau, miau, miau. Es espíritu de la flojera. Les ordeno que abandonen este cuerpo. ¿Viste? No me hacen caso. Yo mejor me acuesto. Yo no puedo. Es espíritu de la flojera. Les ordeno que abandonen este cuerpo. Ay, es que a veces, a veces así andamos todos como ese gatito, sobre todo cuando es fin de semana o cuando comiste muchísimo, ¿a poco no que te da el mal del puerco? No, cuando se te atoran pelos en la garganta. Ay, así le hacen los... Sí, y de dónde agarra los pelos, maestra. ¿Verdad? Le echan bolitas de pelo. Maestra, ah, los pelos. Los gatitos. Ay, maestra, ya me iba a dar el... Ay, guayito, por Dios. Ay, este todo lo demás. Qué barbaridad, maestra. Ay, ay, ay. Oye, a Ceci se le olvidó el pulque. Ese es muy buen. Porque está en Teotihuacán, barbacoa, pulque. Eso es todo. Y los escamoles, hija. Bueno, amigos, bueno, dicen también que el mejor amigo... No dicen, es la verdad. El mejor amigo del hombre, pues, es el perro, ¿no? Ay, sí. ¿De qué perro estás hablando, amigo? Bueno, ¿cómo? De los perritos, de los perritos, de los peludos. Ay, sí, esos peludos me encantan. Ay, sí, a mí también. Ya sé, maestra. Usted también es bien golosa. Es que, de veras, todo lo... Ay, no. Yo estoy hablando igual. Los perritos nos brindan cariño. Un cariño puro, maestra. Y sincero. De hecho, sin importar quién sea, ¿no me creen? Este video que vamos a ver a continuación se hizo viral. Y la verdad, me estremeció. Esto fue hace unos días. Y es una persona en una situación de la calle celebrando el cumpleaños de sus fieles amigos. Chequen nada más el video. Ay, mira. Bueno, esto sucedió en Colombia. Ah, muy bien. Justamente. Y, como decías bien, mi querida Gaby, pues una persona sin hogar celebra el cumpleaños de sus dos perritos. Mira qué ternura. Bueno, aquí en este video se puede apreciar, se puede ver el amor que existe entre los tres. Se ha vuelto viral en redes sociales y, cómo no, porque este muchacho dijo, es mi compañía, están celebrando conmigo el primer mes, el primer año, y hoy les voy a festejar a ustedes. Pero mira qué educadito los tiene. Ay, hermoso. Él se trata y se llama José Luis Matos. Es conocido en la ciudad de Bucaramanga como Choco. Ahí lo tenemos, al Choco, ¿verdad? ¿Y sabes cómo se llaman los perritos? ¿Cómo? Ay, se llaman Luna y Shaggy. Sí, Shaggy es el negrito y cumplió el siete años, siete años. Ajá, siete años el pasado. Ah, no, cumpleaños el pasado siete de enero. Ay, maestra. Muy bien, no importa, maestra, aquí vamos a celebrar la vida. La celebración fue bastante emotiva, como la podemos ver, y este muchachón le puso un gorrito de cumpleaños, cantó feliz cumpleaños en colombiano, porque ellos cantan las mañanitas de otra manera. Ay, muy sabroso. Pero aquí también le mandamos las mañanitas mexicanas. Ay, sí, oigan, fíjense que el hombre sacó un pequeño pastel como lo estábamos viendo ahí en pantalla. Puso velitas que él mismo sopló, miren, ahí justamente las va a prender y luego ya después le sopla él mismo y luego les comparte un pedacito, vean, vean, chéquense cómo les comparte. Ay, qué lindo. Y al final del video, pues, vemos como nuestro querido Choco, ¿verdad? Porque ya se ha vuelto viral. Este, le da un besito y llora al celebrar a sus dos perritos. ¡Ay! Termina abrazándolos y besándolos. Qué bonito video. Y moraleja, ¿verdad? Hay veces las personas que menos tienen, las personas que menos tienen, hay veces son las que te ofrecen mucho más amor. Sí, las personas que menos tienen te abren las puertas de su casa también. Es muy importante el amor y el sentimiento que siente cada una de las personas, así como usted, señora, que me está viendo en este momento. Seguramente usted tiene muchas anécdotas y tiene el corazón tan grande. A mí me ha tocado, ¿eh? La otra vez fui a una panadería y me dijo, no, lleves el pan. Le dije, no, ¿cómo me voy a llevar el pan? Lo voy a pagar. No, que se lo lleve. Ahí en Puebla, en la calle 3 y la calle 5, les mando un abrazo muy fuerte a mi gente de la panadería. No me acuerdo, creo que ahí se llama La Princesa. Ay, qué lindo. Pero la gente, de verdad, que yo digo, nada más porque sales en la tele. No, señora, cóbreme, por favor. Claro. Ahí está Zulani y todo lo demás. No me cobro. Ay, qué linda. Oiga, ¿ustedes tienen perritos? Sí, yo tengo a mi 8. ¿En serio? Sí. Yo también tengo uno. Sí, qué linda, maestra. Yo creo que ha de ser Sharpey porque es arrugado, arrugado. Ah, muy bien. ¿Cuánto se enciende? Pues es cruza de Sharpey, ¿no? Yo creo, porque Sharpey, Sharpey, no es. No. Ay, maestra. Bueno, pues nosotros nos quedamos con ese video muy emotivo y, por supuesto, a seguir disfrutando de la vida. Y nos vamos del otro lado del estudio. ¡Ahora! ¡Ya! Disfrutando, pero yo les quiero preguntar algo. Ustedes en casa, ¿son de los que se creen todo lo que ven en internet? No. No, 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 no. No, 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 no. Hay que ser cautelosos. Ok, porque en las redes sociales han circulado videos que han despertado la curiosidad de muchos. Claro. Bueno, miren, por ejemplo, en esta sección reunimos los videos más populares para que juntos comprobemos si son verdad o son mentira. Y para que sea más emocionante lo haremos en el foro y cada uno tendrá que hacer sus propias apuestas, ¿eh? Así que quien pierda tiene que cumplir un reto o castigo. No, hombre. Y lo tiene que cumplir, ¿eh? No, hombre. No se hable más. Si no le doy un beso en la boca al que no lo compara. Pues no se diga más. Veamos el primero que este pone a prueba. La física se llama, como se los dije antes del corte, la cadena de Newton. Checa esto. Vamos a ver. Uy. Mira, estamos viendo, es poner como una cadenita y la vamos a dejar colgando. Y en teoría... Se tiene que ir solita. Se tiene que ir solita. Pues tiene lógica. Tiene lógica, a ver. Tiene lógica, pero a ver, ¿qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? No, tiene física. No tiene lógica. Que enseñes el cuadrito, que tienes el cuadrito. No tengo cuadrito, pero lo enseño, lo que hay. Sí, amigo. ¡Ay! Mira, ya ves. ¡Si jala! ¡Si jala! A ver, espérate. A ver, espérate. A ver, espérate. A ver, ponlo. A ver. Ponlo. A ver, entonces. A ver, ¿quién cree? ¿Quién cree? Si jala... Levante la mano, a ver, que si son mejorías. Va la apuesta. Uno, dos, tres. Si no jala, enseño el abdomen. Ok, si jala. ¿Va? Y si jala, pues lo enseña... No, yo no. No, yo no. Lo jalo, vamos a ver. Lo jalo. Venga. A ver, a ver, con las cámaras casi no lo veo. A ver. ¿Ahí ves? Mira, agáchate tantito. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, si pagó! ¡Diabo, Robert! A ver, ahora que lo enseñe... ¡Venga, Robert! A ver, ahí va. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, tía, tía! ¡Sí hay todavía! ¡Rico! Todo esto, todo esto. Siento la ridin. Si se porta bien, todo esto es suyo. ¡Ah! Amigo, ¿puedo lavar mi ropa ahí? Cuando quiera. Ah, ya quedo, porque no tengo lavadora. Y yo también jalo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ahí va. A ver, a ver. Oye, no, sí, mira. Sí, jalo. ¡Ay! ¡Que lo enseñe! ¡Que lo enseñe! ¡No, hombre! Aquí es la piedra para lavar. No, espérate. ¡Ay, tú! Oigan, y para... No, ya la ropa es tucia. ¡Ay, ay, ay! Daniel, oigan, y bueno, me sento a Salma Hayek en el crepúsculo al amanecer toda la vida. ¡Ay, ay! Oigan, y para abrir una botella de vino, dame tres copas, porque ya ahorita es hora. Ahorita ya. Y no se necesitan unas sacacorchos carísimos. Esto es que funciona. Vamos a abrir ahorita. Vemos por qué luego no tengo las sacacorchos. A ver si es cierto. Que siempre llega uno sin sacacorchos. Ve pensando en tu apuesta, Mitch. Uy, a ver. O sea, lo tienes que calentar. Alrededor de un minuto. Hay que abrirlo primero. Y que sale solo. ¡Ah, ve! ¿Qué? ¡Ah! Oye, yo ahorita en Acapulco no tenía cómo echarme mi vinito porque no tenía sacacorchos. Eso es típico. Te vas de... Sí. Pues la verdad que hay que improvisar. ¿Cómo que no tenías tu sacacorchos, mi querido? ¿Te mejor un desarmador? A ver. Ay, bueno, a ver. A ver, yo tengo aquí el encendedor. Venga. Le metes un tornillo, viste, y un tenedor para poder sacarlo. Y ahí es donde nos damos cuenta que a Luisa Fernanda le encanta el chupirón. Sí, me encanta el vino. Me encanta comer con vino. A ver. No, no, va a explotar. Caliéntalo, amigo. A ver. Ahí va, caliéntalo. Ay, si explota tú y yo. Tan, 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 tan. No, pero tienes que irla girando. Ah, la tengo que ir girando. A ver. Pero no apuestarte. Ah, apuesto. ¿Qué va a hacer? Enseña la panza, hombre. No hay problema. Ah, ¿sí? Va, enseña la panza. Pero que si, ¿sí abre? Sí, si no abre, enseña la panza. Si abre, ya, así nos quedamos. Uy, tengo miedo. Y bueno, y las hierbas se movían. No, pues cuéntame algo en lo que pasa esto. A ver. ¿Qué te contamos, amigo? A ver, cuéntame las pecas de la espalda, dirá Lucerito. Oye, no sé si esto está saliendo. ¿En serio? No sé ver el programa, productora. ¿En serio está saliendo? ¿En serio? Oye, sí está saliendo. Sí está saliendo. Hay que mentirar. Vamos, me vamos a dar unos segunditos. Pero más, más, más. Bájalos tantito. Bájalos de acá. Unos de esos experimentos para que los hagamos aquí también a través de Multimedios TV. Te lo juro que sí está saliendo. 10, 9, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! Bueno, pues no lo pude hacer para que vean que hay que salir. Pero bueno, pues les enseño la panza, hombre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso, amigos! Bueno, que la vean porque va a desaparecer. Está desapareciendo. Oye, no, esa pancita es bonita, ¿no? Ah, claro. No nos crezco. Oye, como osito para abrazarlos. Eso. Más para agarrar. No pudimos, hombre. Ya no es un fracaso, pero bueno, pues ni modo. No crean en todo lo que hay en internet. A ver, ¿y que los palillos solo sirven para quitarnos los restos de comida? ¿No? O también se pueden hacer trucos con ellos. Vamos a ver. A ver, ¿qué? ¡Nah! ¡Manita! ¡Manita! ¿Están listos? ¿Cómo? O sea, es como que lo partes. ¿Y a qué? A ver, hazlo, Mitch. No, yo no puedo. No, bueno, no, si no sales. A ver, tú, no, te toca a ti, Fernanda. A ver, pues es que yo no puedo enseñar nada. ¿Nos platicas cómo se llamaban Pati Materola y Pilar Montenegro si pierde? Ándale. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. Tú primero. No, es que yo no puedo. A ver, ¿lo hacemos? Se me cayó. A ver. Mira, a Carmen Capuzano le entra aquí. Desgraciado, a ver, a ver. No, pero es que tiene que quedar como en la punta a punta. ¿En la puntita, amigo? Sí, sí, porque es como para que gire, ¿no? Ay, no se me va a ver. Ah, mira, ya pude. No, no puedo. No. ¿Ahora? Esto es mentira. A ver, a ver. Para quedar que no soplo. No, pues no. No, pues no, no puedo. No, 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 esto no sirve. O sea que. Bueno, ¿cómo se llamaban? Mentira. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo se llevaban? Bien, siempre nos llevamos bien. No, Pilar y Pati Manterola. Sí. ¿Y quién más estaba en el grupo? Pilar y Patricia siempre nos llevamos bien. El problema es que siempre las confundían. Entonces, la gente creía que ellas se enojaban porque llegaban y le decían, hola, Pilar. Y era Patricia. Entonces, no, soy Patricia. ¿Eran Pilar, Pati, tú y ya? Katia. Y Katia, la rubia. A ver, si te molesta que te confundan con alguien es porque obviamente no hay una buena relación. No, claro que no. A mí me confunden con Ricky y Martín, yo no me enojo. Ah, bueno, pero no es por eso, sino que como se parecen y son morenas, el cabello triguén, ya saben todo ese rollo. Me llanto. Y llegaban y les decían, Pati a Pilar y Pilar a Patricia. That's it. Ahí está. Pues bueno, esos fueron los experimentos. Los mitos. Vamos a la barra con nuestros compañeros que también tienen algo que decirnos. No sirve. Soy padrino de lazo. No sirve. Oigan, chicos, pues camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Vamos a recordar esta frase porque al inicio del programa, pues iniciamos precisamente con este refrano, este dicho muy mexicano, por cierto, que tiene que decir precisamente que pues hay que echarle muchas ganas para que en el futuro tengamos oportunidades. Por supuesto, no quedarnos dormidos en nuestros laureles como también se le conoce. Hay que despertar tempranito, mi Ceci. Exactamente, porque el que madruga, Dios lo ayuda. Exacto. Pásele, pásele. Familia, por favor, porque tenemos aquí todavía muchas cosas. Oiga, familia bonita, ¿cuál es el refrano o el dicho que le gusta a usted? Pues obviamente compartir con la familia porque es muy importante siempre. Estos dichos son, tienen o reflejan inmediatamente algo que hacemos nosotros y que nos permiten ayudarnos también como para fortalecer pues nuestro espíritu, nuestras ganas de hacer las cosas, nuestra empatía con los demás nos motivan. Y también muchas veces como nuestro país, la cultura y todo esto, ¿no? Y que no se pierdan igual los refranes de generación en generación y nosotros y los que siguen de mí, los que siguen y los que siguen, pues los vayamos conociendo. Por supuesto. Y además de verdad tenemos muchísimos en nuestro país y aquí en Viva la Vi los vamos a estar recordando día con día. Esa frase bonita, ese refrán, esa energía, ese ímpetu. Está en un ritmazo. Sí, mucho ritmo. Oigan, ya casi va a empezar la bola del 6. Ya mero. Así que no le cambien. Así que quédense aquí a toda la programación de Multimedios Televisión. Y nos vemos mañana, ¿por qué? Mándanos fotos de perritos, por favor, porque acuérdense que estamos concursando y porque mi compañera Ceci se los puede llevar por ahí a hacer un reportaje. A los perritos no. A los perritos. Sí, ya, 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 ya. Viste, sí, ya. No, 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 no. ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! Vamos. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé entre dar fácil, caí en las garras de ella. Me dijeron que andabas un poco triste, que te puse. Fuiste a beber con un man, por ahí te fuiste. Ay, baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ahí te fuiste.